¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos avanzado bastante Y efectivo, las cosas van bien La verdad, ¿este es mi caballo? ¿Este no es mi caballo? ¿Mi caballo es marrón ahora? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿No es porque está lleno de mierda? ¡Hostias! Tenía tanta mierda que era marrón, cabrón ¡Me cago en los muertos! Auténticamente era negro Pero parecía marrón de la mierda Que tenía mi caballo ¡Dios! ¡Qué puto asco, colega! Bueno, a ver, ¿dónde está mi cámara de mierda? A ver, por favor Let's go Vale, pues aquí estamos, chicos Vamos a seguir con la historia En principio, hoy vamos a ir por el caballo gordo, ¿vale? El caballo de la nieve Iré más tarde, pero bueno En principio voy a empezar a hacer misiones ya Para seguir con la historia Porque si no, es que no acabamos nunca A ver Vamos a hacer primero las del campamento Que están al lado Así que con cautela Espera, tengo que poner el mapa Eso es Y vamos para allá Tranquilamente Con felicidad Hola a todos, eh Bienvenidos, chicos Gracias a Javisca con el tirulo Bienvenido, muchas gracias Y haremos también alguna Adminencia secundaria hoy De vez en cuando Alguna cosa ya haremos también, eh En principio la idea es hacer Las principales E ir haciendo el rollo A ver, no, si en realidad Lo conservaremos, eh Creo que Se pueden tener dos caballos, ¿no? Supongo ¿Qué tal ve la historia? Muy bien, tío Estoy como con la duda A ver qué va a pasar y tal Me está gustando mucho Como me están contando el cuento Entonces Me está gustando Gustar me está gustando Pero claro Hay que ver cómo Cómo se desarrollan Los acontecimientos, ¿vale? ¿Sabremos las miseras en peligro? Sí A no ser que Eh, los de la secta Adiós Me voy a acercar Voy a meterme con ellos ya, eh Tranquilo, dices ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? Que me va a hacer pedazo de... You make this for yourself Lo muerto ¿Qué lleva esta puta gente? Cigarrillos Me encanta Estos son los del Ku Klux Klan, eh 29 cent... Vaya tíasos de mierda, loco ¿De qué cofradía? A ver, tío No, son... Creo que es una referencia Del Ku Klux Klan, eh No estoy muy seguro De cómo funciona el rollo Pero creo que sí Creo que van por ahí los tiros A ver, vamos a la movida Vamos al campamento de nuevo Supongo que me irán contando Poco a poco como escenas Habrán hecho escenas Que me irán Saliendo aleatoriamente, ¿no? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué pasa? Muy bien Bien Me anero mucho de que pudiese ser vergota La verdad Ya era hora de que Hubiese vergota en tu país Menos mal, eh Espero que hayas disfrutado de la vergota La verdad Muchas gracias, Killer Muchas, muchas gracias Vale, entonces La cosa es esa, ¿no? Que al final Supongo que los eventos Van siendo aleatorios Me van dando una linealidad De la historia de los tíos estos Y finalmente tendré que hacer algo Supongo, ¿no? No sé No sé cómo funciona el rollo Vale, vamos primero A hacer la misión esta ¿Qué quiere? De verdad Entra el campamento Me habla todo el mundo, loco No, estoy bien Obvio, un saludo Hay sequías Uuuh Nada, hasta el sitio 28 meses Bueno, a ver Preocuparse por hombres armados A estas alturas Que ya llevamos la de Dios O sea, lo hice como si no hubiese Asaltado un tren gigante Con dinamita, ¿sabes? Es increíble Vale, me va a dar Indigencias para robar Anda Qué tremendo, ¿eh? Me va a gustar la nueva historia Me gusta mucho, tío La verdad Mucho, mucho, mucho Eh, grande Hasta el sitio De nuevo, gracias Hostias El enrode no se puede liar nada Coño Venga, vamos Llevamos un 30 y pico por ciento 31, creo Aún nos queda, ¿eh? Por eso he venido A full gas Porque he estado liado A la tarde Ya, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Qué puto vendido, loco Novedades de Bellum Auténtica crema No va a decir nada Moai, ya de por 27 meses Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Ah, vale, vale Por este lado A ver, ayer les subimos los gráficos Un poquito, ¿eh? Pero O sea, se sigue yendo igual de bien ¿Sabes? Lo que más se nota es lo que he subido Es las sombras, tío Las sombras ahora mismo O sea, no tienen ese Como esos picos raros, tío Se ve perfecto Y encima se ven desde lejos Mira eso, tío Es que es una alguna Vale Vale, te dejaré de ti que hable Que eres el listo A ver que tan listo eres A ver ¡Machistada, eh! ¡Machistada, tío! ¡Machistada, tío! ¡Machistada, tío! ¡Es un sobornito para ti! ¡Eso es yo, tío! ¡Tengo algo! ¡Uh, estafadilla, ¿no? Un sobornito guapo Hostia, eh Qué corrupto, tú Vente, mojito Esa pregunta es algo normal, sí Nos acaba de chivar Dónde está la diligencia, ¿no? Qué fumada Hostia, la corrupción más grande, eh Helado más lento ¿Por qué iba a ser un helado lento? El lento serás tú, no el helado ¿No? Aunque entiendo que habrá un doble sentido en tu chiste Y todos nos reiremos Y ja, 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 ahí la broma, ¿no? El demor Vale, no, pensé que iba a ser más de paputearme Vale, 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 sí Vale, sí, sí No está mal, no está... No, Bang, no Jeremia, has contado tu chiste peores Bien, pues nada Asaltar una diligencia Así como... Como si fuese lo típico, ¿no? Que se hace cada día ¿Alguno de vosotros habéis asaltado una diligencia? Un aguto Obvio No, pero sí maté a alguien Ah, bueno, vale Ya, pero eso no es nada O sea, yo me refería a algo tan grave Como asaltar una diligencia ¿Sabes? O sea, eso tampoco... Aún son muertos Sí Demasiado Mira, tío, la frase Dutch tiene un plan Suena que no hay plan Y que todo va a salir mal De una forma tan fuerte ¿A vosotros no suena eso? Bueno, ya lo sabréis alguno, pero... A mí me suena eso desde luego, ¿eh? Ok Una ganzúa, ¿no? Hostia Pero colega Me pondré la bandana No digo yo Ah, no, coño No me pueden descubrir ¿Por qué no me ponen los guantes? Ahora A ver, sí Sigilo, sí Pero... Bueno, claro Distraerá a la gente ¿No? Mientras yo le abro Vale Perfecto Que sí Qué pesado, loco Sé lo que hago, ¿vale? Nada sospechoso Lo que está haciendo, ¿eh? Ah, puedes ver lo que dice él, ¿no? Qué guapo ¿Tú no sospecharías de un tío Que te empieza a cantar en la puta cara En un mundo en el que lo más normal Es que salten cosas Ah, es una cantante famosa, ¿no? Le ha gustado, ¿eh? Le han gustado Pero va para la diligencia Pero escucha Y la tía para Hostia, qué flipada la tía, ¿no? Debe ser el único fan que ha conocido Por eso está loca Nada sospechoso Que esté Arthur Morgan Allí para el fondo, ¿eh? ¿A qué canta mal, tío? ¿A qué canta mal? Estoy seguro de más, ¿eh? De que canta como la mierda esta pova Seguro, ¿eh? Ah, pues no canta mal, ¿eh? Vale, ahora tengo que... Tengo la sensación de que el pavo es... No, pero la caja Pero esto es poderísimo No se va complicado No canta mal, ¿eh? Vale, fijo ser un viandante He dejado el cajón abierto He dejado el cajón abierto Es de locos, ¿eh? Muchas gracias Grateful Con los ocho meses Pero que ha dejado la puta caja abierta Por lo menos ciérrala No sé No sé No No comprendo esto, ¿eh? Yo un micro, ¿eh? Ala, pues a la verga Facilito y sencillo Al final sí que se ha puesto la bandana, ¿eh, chicos? A ver está Buah, easy, ¿eh? Hostia, pero fácil, fácil, ¿eh? La verdad A ver Supongo que es la presentación De las millones secundarias, ¿no? Sin más Un robo limpio Claro, ¿ves? Para que el Arthur me dé misiones De... De dirigencias Bueno Dinerito fresco Que te cuento yo a ti que lo sepas Vale Eh, pues vamos a hacer la siguiente Que estaba en el campamento ¿Es correcto? Sí, aquí Estaba marcada, de hecho De hecho, otra que no era ¡Hasta luego! No puedo correr Porque se me pone como la velocidad del pavo Oye, tengo que ver en el campamento Si puedo cambiarme la barba A ver, creo que no ¿Dónde hay un peluquero, tío? ¿Dónde hay un hombre de la barba? Por favor ¿Dónde está esto? Carnicero Hotel No tengo para cortarme las grellas Barbero Lo he marcado Ahí está Vamos al barbero Ah, pero es que voy a Valentine No podía ir, ¿no, chicos? O sea, ¿me explico o no me explico? Yo en Valentine No me jodas que tengo que ir a Valentine ahora Pero no estaba yo vetado de Valentine ¿Qué? Ah, ya puedo ir Ya se han olvidado Se les ha pasado el enfado Ah, vale Bueno Y el barbero me puede poner la barba Que a mí me salga de la polla O sea, aunque tenga menos barba Me pone crece pelo O algo Es que eso es lo que yo no sé La verdad No tengo ni idea cómo funciona Es que tengo que ver si el mod funciona Porque no lo he podido probar Porque no sé dónde coño Se ven esas cosas, la verdad Tengo que indagar un poquito más Ah, son Son limitados, claro Ya En función de cómo de larga Tengas la barba, ¿no? Ya Imagino Vale, me dejaré la barba larga Y luego lo miramos Que supongo que hoy ya me crecerá fuerte Tomar tónicos para el cabello ¿Existen? Ah, bueno Tiene sentido que los haya, ¿eh? Tengo el mod de barba Y en función de cómo de larga es Claro Tienes un mod para que crezca al instante, ¿no? A ver Tengo el mod de barba Y también de ropa Pero no sé cómo usarlo, tíos Es un mod súper gordo Es como un DLC súper tocho Pero no sé cómo funciona el todo Tengo que mirarlo Y hay nuevas armas y tal también, ¿eh? Me van a volar, tíos Porque encima se va mi caballo No, no, no A mí no me van a volar, ¿no? No caeré tan fácil Han asustado a mi caballo, cabrón Facilito Sin detalle ni pollas Esto tendrán cositas, ¿no? Muchas balas, sí Tres dólares, está bien, sí Claro, ese es el rollo Ese es el mod que uso El YM's Ese es, tío Si lo sabes cómo funciona De puta madre O sea, porque no es un des No, pero no es la ropa de mi trampero Es que no sé dónde tengo que ir Es el YM el que uso, tío Mira, estimulante para cabello Tócate la polla Pues me lo tomo ya, ¿eh? Me suda la polla A ver, estimulante para cabello Ah, para caballo No para cabello A ver, tendría sentido Que fuese un estimulante Para el cabello, ¿no? Tienes que estimular Los cueros cabelludos Podría ser ¿No? El YM tiene el trampero metida Y pone YM clothes ¿Qué es el YM? O sea, pero te refieres al mod del YM este A ver, dice El YM tiene toda ropa en el trampero metida Ah, ¿me estás diciendo en mi sitio? No jodas Vale, vamos a verlo O sea, el YM es Tengo la ropa free Para todo el mundo, ¿no? En el trampero ¿Qué trampero? ¿Y qué es el trampero? Es que no sé Qué me estás diciendo con el trampero Trampero Un símbolo de una huella Hostias Ah, porque lo tengo que desbloquear, ¿no? Tengo que desbloquearlo o algo así Ok, ok, ok Vale, 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 vale Te lleva las pieles, te hace ropa y tal, ¿no? Claro, puede... Claro, en Sandenys Vale, ok Sí, puede ser que no la he descubierto Claro, efectivamente Vale, y ahí está toda la ropa y todo el rollo, ¿no? Pero, ¿y las barbas y eso? ¿Del YM? ¿Y las armas nuevas, por ejemplo? ¿Dónde las consigo, del mod? Ya voy, ya voy En peruquero Y ahí estarán las del mod, ¿no? Vale Pues luego hacemos un viaje a Valentine Porque yo diría incluso de hacer el viaje Para ir a por el caballo gordo Sodoma de vuelta a Gomorra, güey Bien, ¿no? Bien, ¿no? Vale, arrabas con trampero, vale. Atraco de banco. Y el tío se quejaba antes de las armas. Tú y querías atrar un banco de los dos. Fumada. GTA V es un buen juego. Alejandro, no digas eso porque es mentira. ¿El GTA V tiene más años que esto, coño? ¿Qué le pides? Como que bueno, tío. Pero Neko. O sea, y para ti que es una maravilla de juego, Neko. Mira, qué pro, ¿no? ¿Cómo? Hostia, ese es el que me... ¡Hala! Se murió el pavo de la deuda, ¿eh? Y que dejamos con vida. Estaba enfermo el tío. ¡Gracias, Estefanía! ¡Gracias a los subs! Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Muchas gracias, chicos. Nada por las suscripciones. Buah, esta misión se ve mandanguera, ¿eh? Y no tengo... Bueno, sí tengo, pero... Tampoco que tenga demasiadas balas, la verdad. A ver, deja un momento, ¿eh? La escopeta de postas, ¿no? Perfecto. Listo. Ahí estamos. Qué guapo, ¿eh? Vamos full con el outfit. Música de atrás, ¿eh? Música de atrás, ¿eh? Música de la otra cosa Gracias Daniel, tío Muchas gracias, tío Que disfrutes Yes, first time, yes Ahora pongo la camsí Ya, pero Hablamos de juego como juego e historia Creo que es un modo historia, ¿no? Yo creo que es un buen juego Y te añade misiones secundarias para que no te aburras Con muchos eventos, es un buen juego, ¿sabes? Joder, el puto neco es Alex el capo, el cabrón, ¿eh? Que susto Cuidado, hombre El neco sale desde el capo, ¿eh? Me faltaba una línea de texto en este momento del videojuego Es un crítico, neco La vida del crítico es difícil, chicos, déjale Claro, pero sin Valentine podíamos volver igual Claro, o sea que vamos a volver a Valentine Al banco de Valentine Donde nos buscaban en Valentine Y donde hemos matado muchos policiales en Valentine Muy bien Me parece una buena idea, la verdad Sí, sí ¿Como plan? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no camina? Madre mía Neco, te has metido en cabeza en dos semanas A ver cómo sales de aquí Bueno, discutid entre vosotros, pero con respeto, coño O sea Ahí, opiniones, ¿no? No os enfadáis Esto no es Twitter, ¿vale? Un discurso de caballeros Si, algún mod hay, sí Pero pocos Claro, es que es una locura, o sea Es una fumada, tío Literal, tío Literal La resolución de este hombre Buen trabajo, os de manía Buah, tío, tío, tío Es que Claro, claro No, dice cuatro personas No, yo solo Que me volé con el Death Eye a 200 tíos allí Venga, me meto con los cojones, hombre Puto bill de mierda Buah, aquí se va a liar Se va a liar, du Es que se va a liar 100% Aquí va a ir uno a la cárcel O algo así O va a matar a alguien 100% Y va a morir este Ya verás Buenas, fabilillas Hombre, que 100%, o sea O sea, 100% 100% Pero tío Vaya puta columpiada esto O sea, no puede ser Dice, no arméis jaleo Cuatro extraños Llegando en caballo Yo con la cara más reconocible En este pueblo posible Es que de locos Tengo 15 años y me encanta la cerveza Si es 0-0, está muy bien No voy a decir nunca que está bien Eres menor de edad No debes beber nada El consumo de alcohol siendo menor Es una cosa muy mala Y la peña me saluda Uy, de locos A ver, es cierto Eh, porque se me baja el bicho Es cierto que realmente Nadie se esperaría que volviésemos Eso es verdad O sea, en cierto modo Tiene razón Pero bueno Lleva el arma en la mano A ver si me pico O sea, yo entiendo esto, eh Pero entiendo el razonamiento De este hombre, pero Sí, bueno Es el oeste, pero Mamu Llevas el arma en caminos No en una ciudad ¿Me entiendes? Donde hay un sheriff A ver si me explico Aquí no vas a ver a nadie armado Si a priori Vale, le voy a pedir Que haga la fulana borracha No Me he cagado Pensé que iba a sacar los pechos Digo, ¿qué está pasando? El arma más poderosa Bueno A ver, para distraer un hombre Desde luego Hola Me cago en Dios Me cago en mis muertos Qué guapo, tío Qué locura Voy Como siempre yo ¡Alto, eh! Me cago en Dios ¡Calón! Le podan a la hostia ¡Venga, hostia! Cuidado que lo mato, eh No me puedo garantar ¡Faster, boy! Venga, 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 venga Venga, aparta, putita Vale, ¿y ahora qué? Estas son las cajas, ¿no? Esto va a ser un golpe súper en tocho, eh Ah, vale The manager The manager The manager Hostia, se viene, eh Dinamita, ¿no? Forzar o volar Forzar Se va a poder hacer, eh Se va a poder hacer, eh Es muy fácil Pero estamos tratando mucho, sí Tú la reventaste, ya Pero reventar hace más ruido, ¿no? También, en parte 3.000 dólares Mucho dinero, eh Buah, Dios 6.000 pavos seguramente ya, eh Más, más aún ¿Me dará tiempo a todo? No lo creo Si siente la tensión, sí, sí Muy rápido Mira cómo mueve los dedos Qué bueno No sé si puedo reventar No sé si puedo reventar ya las cosas, eh Igual no puedo volarlas ya Que he elegido cómo hacerlo así, ¿sabes? Yo creo que me da tiempo, ¿no? Sí, sí, me quedan dos No, no sé si No, no sé si Ok, ¿verdad que eso es suficiente ahora? Quizás No, nunca es suficiente Bueno Estoy listo de salir de aquí Cuando tú No, no sé si Cuidado 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 It's done boys Vámonos Dios, cuánta pasta hemos robado Es una salvajada Es una puta locura de pasta, eh Cuánto hemos sacado Más de 10k, ¿no? Bastante más Mierda, solo tengo Claro, salimos tranquilamente, como que no pasa Hostias Y aquí no ha pasado nada Ya, pero la... Yo los encerraría detrás Para que tengan un poquito de menos de tiempo Y a lo mejor ya no era mala idea correr desde aquí Sinceramente Madre, es que cabrón Qué puta liada, tío Corre, 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 corre No se me pone la cámara otra vez No se me pone la cámara otra vez pa'lante, tío Si apunto Momento Que tengo que pillar el bicho, eh Vale Qué guapo No me lo puedo creer Tengo que correr con ellos Esto en rol Tú no sabes las mierdas que se pueden hacer aquí en rol, eh Siguiendo una historia A inventarse cualquier movida Qué difícil es disparar con el teclado, Dios mío Con el ratón Vale, vienen más ahí Espera, tengo... Vale, sí tengo las balas rápidas ¡Hostias, hostias! Hostia, la pasta que hemos robado ¿Y ahora qué? Ya, 90% para Dutch, tío Qué hijo de puta Es que encima el tema es ese Que se lleva a este tío una comisión Un mix Más la historia que otra cosa, eh Que es lo que quiero que se vea Vale, iba a decir yo algo ahora, eh Pero cuenta pasta hemos sacado No me lo ha dicho esto Ni el juego me lo pone Vale, necesito Dar de comer al niño Un momento I'm sorry, boy I'm sorry, boy Luego intentaremos coger, por ejemplo, un caballo O algo así Cositos un poco más secundarias, ¿no? La caza no es una cosa que me interese mucho A ver Igual cazamos a un bicho, eh De legendario Antes de terminar Ya, tío El puto Dutch sentado Para administrar el dinero El puto tesorero más vago de la historia, toco Es la manera en que lo juego, sí O sea, que agradezco no spoilers, eh, chicos Por favor Tengo la suerte de no saber qué ocurre Entonces no me lo jodáis, ¿vale? Que estoy viendo un momento muy feliz de mi vida Eh, misiones, sí, claro Al Red Dead 31 no jugué Yo jugué al Gang Que lo vimos otro día Era otro juego que era parecido al Red Dead Pero era O sea, era como del lejano este también Pero no era Es el Gang Bueno, lo buscáis y lo veis Pero no es el Red Dead 31 Yo no conocí Este tipo de juegos por el Red Dead 31 Lo conocí por el Gang, tío ¿Sabes? Que es muy buen juego también Lo recomiendo, eh Es un muy buen juego Felicita culona pone No spoilers Y le voy a borrar el mensaje Cuidado con las medioculas, chicos, eh Le voy a borrar el mensaje Ya, sí, sí A ver, sé que hay un caballo Que es la hostia Que está en la zona de Me han mandado un mapa El otro día por Discord Que está en la zona como de nieve Que ahí es donde quiero buscar el caballo ese Que esto es bonito, la verdad Es bonito ¿Y esta música de desolación? El pavo que murió Ya ves Yo se va, ¿no? Vale, Aftes, gracias Buen spoiler Me ha enfumado de texto ¿Puedes decirte sobre eso, pobre? Bueno, tal vez lo debes, señor Y tal vez otros eventos Transpire Deberías estar en esos libros Porque marcó mis palabras En esto Vengeance es un juego de idiota Ah, mrs. Downs Gracias por tu punctualidad Es cerca de Dios, ¿no? Es que es Dios Tengo que tomar tu palabra En eso Buen día Hostias Pues estaba Así que estaba enfermo, tío Me parecía Al toser y tal Se le había hecho un gualpavo Le dan mucho hincapié a esta gente Es lo que te digo O sea Hemos reclamado pasta por todas partes ¿Por qué este tío Tanta relevancia? O sea En ningún momento Me han hecho una escena tan Pocha ¿Sabes lo que te digo? Igual es porque ya es el cambio De capítulo En plan Hemos robado un banco enorme Nos tenemos que mover o algo así Puede ser Puede ser Ya, qué planazos, ¿eh? Lo que se puede montar En rol aquí, ¿eh? Se te va la olla 20.000 Putos Dólares Me han quitado 10k Y he puesto yo el pecho Hijos de puta Mucha pasta, ¿eh? Mucha, mucha pasta Vale Pues A ver Debería ir a comprar armas Balas de las buenas, ¿eh? La verdad A la city Yo tengo una misión siguiente Es la H de aquí abajo Perfecto Mira Me queda de puta madre O sea Vamos a bajar hasta allí Y vamos a pillar las cosas Si yo voy a Saint-Denis Tengo tiendas activadas O tengo que simplemente Avanzar en la historia Es un poco como GTA Gracias, Jaffi Con el Prime Muchas, muchas gracias Es que ahora es un poco Podríamos hacer la misión De pesca, tío A ver, la pesca no es una cosa Que me encanta Creo que hay otras cosas Creo que hay otras cosas Mucho más divertidas A mí me parece Están activadas Pues entonces Iremos hasta allí Si queréis, ¿no? Podemos hacer un viaje Hasta Saint-Denis Y vemos la ciudad En full gráficos No la he visto aún, tío Me hace un poco de ilusión Verla, ¿eh? A ver, sobre todo de noche De noche eso se ve Yo cuando lo jugué Madre mía, tío Cómo se ve eso de noche Y lloviendo Eso es una locura No tiene ningún sentido Ya, hay un barbero Allí también, sí Hay tiros por ahí, ¿eh? Vale Me llama la acción Pero no Vamos a ir Antes de nada A la city aquí Y vamos a ir Al armero primero No lo he marcado Pero bueno, es por aquí Mod de RTX Tío, a esto no hace falta Ningún mod El gráfico, ¿eh? Yo de hecho he mirado un par Y honestamente No veo un cambio Tan significativo Como para decir Vale, le meto un mod Al GTA V te lo compro Pero a este A mí es que me gusta Lo que estoy viendo O sea, no necesito nada más Se podría mejorar Bueno Vale, sí, pero Luego además Encima los mods Tienen algún glitch Alguna cosa Pero yo creo que no hace falta Nada más ya Yo estoy feliz así La verdad Vale Vamos al armero, ¿eh? Urgentemente Algo incluso Lo estropea Seguramente ¡Buenos días! Le he metido un buen susto Le ha dado un tabardillo Eh, voy a limpiar las armas Como soy rico Me la pera Vale, este combo no lo he usado Está bien Remover de doble acción Este no lo estoy usando Nada tampoco, ¿eh? Lo voy a limpiar Eh, el scotfield Es el que tengo que Limpiar Una pregunta Esto es del mod Es que le he metido cosas Esto es del mod, ¿verdad? Esto nuevo que estáis viendo Debe ser del mod O no, no lo sé Sí, pero está bug No lo sé Haber estilos Callas Esto sigue siendo lo mismo Sí lo es, ¿no? Visual variants Are currently disabled Pero creo que se me ha liado Creo que se me ha bugueado esto, ¿eh? Oye, pero me gusta mucho esto, ¿eh? A ver Sí, está en inglés Es del mod, sí Carabina de bendición A ver, vamos a probar A ver Grabado, revestimiento Cuero Es raro, ¿eh? Creo que está como bugueadete O algo, ¿eh? ¿Veis leído ahí algo o algo? No lo sé Vale, por 60 Esto me voy a comprar también Eh, escopeta Por favor, es importante ¿Dónde está la escopeta? Por favor, fusil de cerrojo Este es el nuevo que conseguimos, ¿no? El fusil de cerrojo Le pondremos una mira, ¿no? Esto es del online 100% O sea Esto es un mod 100% Miras de hierro Mira telescópica Le pondremos, ¿no? Bueno, no Porque tenemos el otro sniper, ¿no? Pero está bugueado, ¿eh? O no Ah, no, no No quiero Mira telescópica Revestimiento de tela Es que esto yo que sé Ya no sé si es del mod Si no lo es Verde nogal No sé Se ve feo en verde No me gusta nada Pero es que se ha puesto así Veteado Es que esto ahora sale No sé A ver, voy a intentar cambiar el arma Y a ver si sale así ahora A ver Ya aparece juguetes A ver Vale No se ha bugueado Entonces si ahora saco yo Otra vez el Springfield ¿Es el Springfield? No, este es diferente Es el fusil de cerrojo Ahí se ve bien ya ¿Veis? Vale, perfecto Le meto alta velocidad Que esto pega como un camión Y Grabado, revistimiento Barniz Claro, y aquí es el color del bicho Me gusta un tono oscuro Así Muy suave Perfecto Vale, listo El arco Le podríamos comprar flechas al arco ¿No? Munición, flechas Echa también de flechas Por lo que sea Vamos también a meterle Munición y limpieza A Fusil Springfield Cerrojo Rolling Block Revolver Escopeta recortada No Escopeta de dos cañones Esto lo quiero Munición Ah, la tengo a full ya Bueno, vale No tiene que apartar el cabavento Si te parece poco haberes dado 10k A esos hijos de puta Que sí Son mis amigos Y mi familia Pero me cago en todos Un muerto robándome la pasta Vale A ver Pues no vamos a Rhodes, chicos Perdón, a Denis A San Denis Vamos ya a un vistazo por allí A ver qué pasa, ¿vale? El honor ¿Qué le pasa? No está mal el honor, ¿eh? Solo que, bueno No he pagado la recompensa esa Lo que hay ¿Hago la recompensa? ¿A quién es lo del sheriff? Dices Sí, me la quito ya, ¿no? Yo creo Mejor Dices que me suena por culo, la verdad ¿En correos es? Vale, ok Lo de los trenes, vale Hágase bueno Yo soy bueno siempre El problema es Si me faltas al respeto Como decirme que soy Por ejemplo Aparte de mi camino Eso me toca mucho la polla No puedo Buenos días A ver A la recompensa No he sido un buen hombre Desde luego No se me reconoce por mis acciones Pero soy rico, efectivamente Acabo de robar un banco ¿Sube el honor así? Debería, pero no Se ve que no Vale, vamos a ver si funciona Los mods ahí, conquistador Vamos a hacer un pequeño viaje Hasta ese lugar No puedo evitarlo, chicos Sé que acabo de pagar una deuda enorme Pero no puedo evitarlo No puedo evitarlo Tengo como un lado justiciero Que no puedo evitar Los trenes pueden ser objetos De asaltos muy lucrativos Para iniciar un asalto Puedes subir al tren Cuando esté parado O saltar a un caballo ¡Hondo! El pacificador, literal Sí, sí, sí Va en multas Todo lo que se robó, sí Pero mataste a los que fueron robados Ya, pero son ricos, ¿no? Como se dice esto, ¿no? La justificación de son ricos De hecho, yo no sé No sé si fueron robados, ¿eh? Realmente Creo que no No era eso lo que estaba pasando Pero bueno Este tren va Esto es Andenilla, ¿no? Sí, este es el puente Efectivamente La ciénaga Pero ¿cómo aquí va a entrar De sheriff? Si no tengo la placa ¿Hola? ¿De repente Consigue la competencia con GTA? Hombre, no puede ser competencia Algo que es de una empresa Pero Lo que sí que te digo Es que efectivamente Como juego Pues hombre, visualmente Visualmente Es mejor Bueno, es que no hay Bueno, es mejor que cualquier Juego de la industria actual, ¿no? Bien, hemos llegado de noche Buena serie, Alice Muchas gracias, eh Por los 17 meses Muchas, muchas gracias Buena puta serie, la verdad La gente se toma risa Como el meme Pero es Dios Mira, aquí hay nuevos caballos También, ¿eh? Podríamos Es que comprar un caballo Parece una estupidez Podiendo Mira que bien ser esto, ¿eh? Buah, estoy por quitar la cámara Y que lo veáis todo bien, ¿eh? La verdad Lo dejo así Voy a quitar hasta esto, ¿eh? Vamos a hacer como un pequeño paseo Por Sanderis De noche Guau Se ve lindo, ¿no? Mira las luces Y eso que no llueve Que cuando llueve Esto es Dios Esto es puro roleplay, cabrón Mira Hello Hello Who's this then Keep it movin' Hola, ¿no? Hola, ¿no? Ya, ya, ya Hello 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 Hola a todos. Qué guapo, tío Vamos a buscar los sitios Decís que es uno con una huella, ¿no? Chicos, está todo bloqueado, ¿eh? Tengo... Mira, el trampero está bloqueado, ¿eh? O tengo que pasar por ahí para que se desbloquee Ah, porque es de noche Vale Pues sigamos disfrutando Hola Qué salvajada, ¿eh? Mira, el raíl es de Cornwall, ¿eh? Dios Aquí le puede pegar bien esto, ¿eh? Esto, es que... Tú imagínate el roleplay en esto Ambientado con la música de este palo, ¿eh? Meterle esta mierda, ¿eh? Después de una misión épica De reunirte con tus feles Te vas en el caballo así Cabo un puto chav Después de huir del sheriff Que sería... Tanicen, yo qué sé Y sales del polo así Tranquilamente Life is life, guys Te vas en el caballo así Oh, well That's the rumor Buenos días, señor La polla, ¿eh? Qué guapo, tío Yo no entiendo cómo nadie ha hecho esto aún, la verdad Un roleplay de esto guapo, pero rollo A ver, que metas una historia tú de base ya montada Y vayas guiando Esto puede ser crema pura, ¿eh? A ver, es de día Debería estar abierto No está aún, ¿no? La taberna sí, ¿eh? Un paseo de gavirales, ¿no? Sí, sí lo tiene O sea, esto es 100.000 veces más inmersivo que el puto GTA, la verdad El GTA, por ejemplo, es un juego Es como jugar Minecraft Hacer rol en Minecraft No es inmersivo, ¿sabes? A ver En GTA es un poco más, pero... Aquí es... Creo que sería un poco más inmersivo aquí Sin cámara ni nada Se puede ver bonito, la verdad Se puede ver bonito Está en la taberna, ¿no? Está cerrado, ¿no? ¿Cuándo abre esto? Ya está todo abierto, a ver FT Wonder Vale, decís que vaya al apero, ¿no? No, no era pero Trampero A ver si el trampero funciona Esto con lluvia, con tormenta fuerte Flipáis cómo se ve esta ciudad, ¿eh? Es una locura cómo se ve Mira, a ver Eventos, la policía, no sé qué Está muy guapo A ver Después pasas las cosas También Muy realista A ver Es aquí dentro, ¿no? ¡Ah! Cerra la puta Por carajo Cuídate ahí ¿Cómo? Mierda Me cago en la madre Que me parió Tío, de verdad Aparten No me perdonen Uy, el caballo está bugueado Está malito No me lo puedo creer Yo no me persigue la poli, tío No me lo puedo creer Es que está bugueado mi caballo No tiene marcha atrás el caballo No puedo subir Me tengo que mirar Vale, se desbuguea Igual se desbuguea Si no miro Si no miras no está Sí, callejoneas Guau, mira esto Aquí se ven los barcos Son los que llegaban Guau, qué guapo Mira esto No nada Esperad Vale, se ha desbugueado No mal Vale, ya está Perfecto En teoría se ha vuelto a abrir todo ¿No? A ver Sí, bien Hay que entrar más despacito Si no Es que Tío, le pegas un empujón a alguien, tío Y alteras el orden público A ver De verdad Tan grave es Meterme un empujón a alguien Y casi matarlo Porque estoy como un toro Lo cepillo Sí voy Ah, no me deja A ver Este es el tío, ¿no? A ver Comerciante Comprar A ver Es verdad Es aquí Mira Creo que aquí sí que tenemos todo Mira Mira Esto sí que es del mod ¿Verdad que sí? Creo que está todo bloqueado Porque necesito traerle la receta No es del mod, ¿no? Prenda especiales A ver ¿Y esto? Esto sí, ¿no? Yo juraría que esto no es vanilla, ¿eh? Ah Monturas Vale Aquí le puedes hacer de todo, ¿no? Buah Pero tengo todo bloqueado, tío Es con desafíos y con cosas Es con los animales legendarios ya Eso es vanilla, ¿en serio? Un poco bueno Por entonces no funciona esto bien No lo he puesto debidamente No sé por qué, la verdad Porque activado lo he activado Esto me lo compro Mira, ayuda a conservar las armas, ¿eh? Ojo Mira Lo del mod está más abajo Pero como más abajo Esto es cebo Mira, cebo para herbívoros depredadores Inidor dolores Reanimador para herbívoros Tomahawk Flecha arrastradora El barbín tranquilizante Esto es para dormir a los animales ¿O qué? Anda Los sedas y los mata Supongo, ¿no? Qué raro, ¿eh? Que no funcione el mod, la verdad Los iconos de las armas Incluso me mejor Eso sí Eso tengo un mod ahí Pero bueno, que el resto Ropa Mira, 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 mira El mod no sé cómo se llama Es que no me sé los nombres Te lo puedo decir Te lo digo ahora Hostia, hasta me gusta un huevo, ¿eh? Me suda la polla Me llevo esta Bueno, pues Eso sí es mod Ese sí Ah, igual tengo que pasar de página No puede ser Mira, el mod Te digo cuáles son los mods que tengo, ¿vale? Mira Tengo Colorful Weapons Dark Minimap Gunmetal Rework Improvements in Blood Que eso no lo he estudiado mucho Después tengo YM Bloodlust Red Dead Offline Que es este mod Y el YM Eso es lo que uso Eso es lo que uso Y ya está La verdad No tengo más Es Colorful Weapons Así se llama A ver, prenda especial Ah, igual No, es que no tengo más página aquí A ver, ropa Sombreros Hoods Chalecos Es que esto yo no sé si es del No lo sé La verdad No tengo ni idea Esto lo mismo de antes Esto sí es del mod Los anillos, ¿eh? ¿Verdad? Lo de los anillos Sí es del mod Esto sí es De la movida esta Hostia Una petaca Para el cinturón Uff ¿Nuríjula? No ¿Nudillera? Sí Y doradas Además me suda Vaya, vaya soberbia Loco Y las espuelas A ver Serpiente de Cascabel Me gustan estas, ¿eh? Vale ¿Y equipo reforzado? No Esto es lo mismo de antes Claro Como que lo mezcla, ¿no? Ya Voy muy gozo ahora, ¿eh? Si me hago patriarca Vale, escucha Vamos a hacer una cosa Ahora voy a ir a lo de las barbas A ver si ahí me puedo cambiar el pelo Esto es interesante ¿Dónde está el barbero aquí? Eso es un barbero, ¿no? Vamos a ir al barbero Y me cambio la movida Vale, y el sombrero Me lo puedo quitar En el caballo, supongo A ver La pequeña Taca atraviesa la pierna ya Porque son como Adolso Cuidado ¿Qué quiere? ¿Me meto? ¿Me meto? Mi trabajo favorito Yo te lo arreglo No te preocupes Da city Le reviento el puto A tiros el sitio Hijas de puta Mira, en el rol que hacía yo Me ponía La skin de rata esta Porque tú podías ser una rata Que iba siguiendo a A players Para hacer como que era Su compañero o algo así Le iba guiando a sitios Y le hacía como eventos Estaba muy guapo Es que si te pones en... Me acuerdo que Le pedía al tío Que había hecho el mod este Que era... Bueno, era un tío Que llevaba... No pedía gente a 5 Y se pasó para aquí Mira esta hija Y me metía como mod... Rollo, me metía como una rata Y le iba guiando O como un búho Muchas veces Que el búho era como más un... Ahora mierda Ya está Voy más arriba Ya está, ¿no? Hay un roedor que suena, ¿eh? Mírale Hija de puta Chuparla Gastando balas rápidas Contra la rata Uh, me da pasta Contra la rata 13 pavos Bueno, está bien Por hacer eso Ah, bueno Y me sube el honor Vale, está bien Está bien Con el póker se gana mucho Eh... Yo creo que sí Yo creo que si juegas Si tienes la suerte Porque entiendo que el póker Es el RNG, ¿no? En parte Entonces... Podría ganar pasta, supongo ¿Cómo puedo quitarme el gorro, tíos? ¿Cómo me quito el puto gorro, colega? ¿Alguien sabe? En el caballo Pues no me dejaba, tío Bueno, días A ver, corta el pelo Vale, en teoría A ver Vale, está aquí Ya se me quita A ver En teoría Yo aquí le puedo meter Mira Decidme si esto es... No, esto no parece moda, ¿eh? No está, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro Vale, y el bello facial Estilos completos Estilos completos Almirante Estos pueden ser... Que sí No, no están, ¿verdad? No No Sabor a sopa Qué puta mierda es esa Afeitado Apurado No Vamos a cambiar el... Y de bigote De perilla De patillas No, no No te viene nada ¿Y en recortar? No Lo ponemos pelón Me da un aspecto De que ya he pasado Y vivido muchas cosas Sí, totalmente Lo meto calvo Y la barba ¿Qué, tío? La barba Igual cunde dejarse la larga Ahora, ¿no? Ahora sí Hostia, qué putada Que no se vean Los nuevos chismes, tío Qué mierda Tridente espartano Espartano Presidencial, ¿no? Gastón Necesito tener la más larga Bueno, pues está No, vamos Goz La verdad Ok Qué mierda Que no se vean Pues no sé por qué, tío Es raro porque sí que se vea el mod En lo otro Qué putada Sí, parece Beckham A ver Muchas de las caetas, tío Con los cinco meses, ¿eh? Vamos a hacer misiones entonces, tío Porque si no me va la mierda esta Tendré que revisarlo Porque no funciona Al próximo día Vámonos ¿Qué dice, hombre? Eh, por el caballo Vamos después Primero vamos a hacer una misióncita Que quiero seguir la historia Y luego lo metemos para allá Está la mujer luchando por el sufragio, ¿no? El nuevo caballo Yo creo que se llamará Sensuality Para distinguirlo de este Un nombre un poco más gringo Pero va a ser con hilatina, ¿eh? Nada de... Venoso Le podemos llamar venoso también A ver, depende de cómo esté De venoso, ¿eh? Isidro También es un buen nombre Oye, qué pena Qué pena que no me funcione Lo del mod, tío Qué pena, joder Si eran la polla Las barbas y eso No sé por qué no funcionará La verdad Qué raro Qué raro, tío Va, va, por aquí Mira las fincas de la peña con pasta Pues peña con mucho money Hostia, me molo Vale, pues voy a hacer una misióncita esta Y si queréis después vamos a por caballos legendarios De la zona de nieve Me parece interesante La idea Carne de caballo para cenar Me enciendo un piti en su puta gara Y me voy Un arma melee Que va Que va, que va Puros, puros balazos No quiero nada de cuchillo Ni hostias Denio Morricone, sí, hombre Denio le puede pegar cualquiera Pero sí, esa es buena Ya sé cuál me dices Este es el señor Grey Este es el tocho, ¿no? Joder No, 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 no Joder, vaya racista No, 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 no Las balitas del traje van como votando Te fijas Se me ha bugueado algo ahí, eh Creo que tengo como dos movidas Hay que mirarlo Los pura sangre hay que pillar, eh Hay que pillar caballos pura sangre, ¿no? ¡Eso te va a ir! ¡Haya! ¡Bof! Team sangre Ya está pirado el pavo ese, eh Tienen que tratarlo con respeto al final, ¿no? Para que no se lo haya dado ya Hombre, veis, John caballos pura sangre Y varios Cuidado Misión de sigilo, ¿eh? No me gustan mierdas No las llevo bien El propio cabeza de pinga Quedo igualito a ti Solo le falta tener los huevos tristes Y la gorra sin rosa ¿Has hablado de unos huesos? ¿Huesos? Sí, tuvimos una reunión Con el señor Braithwaite, creo Sí, nunca he oído de nada Mi partner quería hacer un investimiento significativo En unos estables aquí Pero, quizás, deberíamos ir a otro lado Bueno, eh Ok, entonces Pero Seguimos a los estables Let's go Pues estaría Vale, estoy atento Porque igual me da alguna pista De cómo hacerlo Si no, luego Ya veréis que la lío Puto Django, ¿eh? Era más la casa de antes La de Django Esta Bueno, parece que es el mismo estilo Momento Tarantino, sí Están como buqueadas las balas ¿Lo veis? Van comandando botes ¿Verdad? ¿Verdad? Heard you got some horses We always got horses Fine horses, I mean I don't get you, friend Yeah, you do Come on Listen, why don't you get out of here You, Scarface And your greaser buddy Whoa I don't like officials We ain't officials We're connoisseurs Looking to do some breeding Come on now, partner Okay, fine Racistado, ¿eh? Hostia, pero te pegaría un tiro encantadísimo Lo mismo, ¿eh? Uy, un semental este A ver We represent a famous stable and stud farm from Saratoga Is that so? Uno officially Of course This here is Cerberus There you go Cerberus is a real reliable stud Fathered many a race winner This one's old faithful He was a champion Briefly Until he hurt his leg Didn't you, boy? Que lo mate sin hacer ruido No puedo hacerlo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Creéis que está bug? Debería salirme ya una opción, ¿no? Lo voy a intentar Es que si no Ah, vale Lo hacen ellos Vale, ya está Vale, pañuelo, pañuelo Venga, va Podía yo, ¿no? Bueno, ya lo ha hecho el colega Uy, 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 uy Vamos, calmamos Qué bonito es, ¿eh? Qué bonito es, tú Dios Este sí que podría ser el venoso, ¿eh? El tipo es un semental Mira, lleva una B de Una B de bolas Celia Esto es lo que me gusta a mí Por fin Mi momento llevo Ahora, lo hago Ya Dios A los dos tú Y de zaini pollas A más limpios Hostias Creo que ha matado a un hombre inocente que solo huía Pero bueno, que se joda No haber estado ahí No, no estamos, no estamos, no De verdad De momento el mejor juego que he jugado Ya me lo parecía jugando solamente roto Imagínate Guau Hostias Echa el lazo al semental O sea, vale Echa el lazo al semental Suena brutal, la verdad Vamos niño Pobrecillo la verdad Pero vamos Anda Puedes dejar de pulsar Y la cuerda no se altera Vale Y lo puedo llevar así Que guapo Que guapo Por 5.000 chuchas por esto Cuidado Bueno, de las cuales se llevará Nuestro querido amigo Dutch A ver, son 3 caballos Sementales Que obviamente Esto genera mucho más dinero Porque van montando yeguas Por doquier, ¿no? Y se supone que son una raza De la hostia de caballo Entonces Hombre, como Inversión 5.000 pavos Yo no entiendo Que para eso La verdad No, se supone Supone que son como los caballos top Me va a llevar 15 centavos Por hacer esto, ¿eh? Lleva Hostia A que no pagan Y nos ha mentido el viejo puto Se viene Si son dos peleles Esto no tiene 5.000 pavos Esto no tiene 5.000 pavos Nos ha liado el viejo, tío Cien por cien Solo para tocar los cojones, seguro Qué racistas, tío Ojo, te pego Te pones a meter uno Anda ¿Cienes gracioso, Clive? Clive no habla Nosotros somos cojones Pero yo nací primero Se salió todo rojo y negro Pero él está bien Bien Claro Sí, sé a estos caballos Están no tus Pero te gusta Y te daré Te daré 654 Yo me dijeron Que podíamos llegar a 5.000 pavos Y yo me dijeron Que la luna Estaba hecho De la señora Nos ha tocado, tío Ya me lo muere Y encima seguro Seguro que vale mucha más pasta Vale, voy a pegar un tiro de pavos Seguro que vale mucha más pasta 700 pavos y 350 para la banda Mi parte, 116 dólares Va poniendo el pecho y casi muriendo Ok, gracias Me encanta este sitio Me quiero ir cuanto antes ¿De qué? Ay me falte Dios ¿De qué? ¿Cómo que no? Si les he clavado 3.000 dólares por un banco Pero Tiene suerte de que por algún motivo extraño de la vida No tenga forma de sacar un árbol ahora mismo Porque Dutch te queda sin esposa Dios santo ¿Pero quieren que les dé más dinero? Vale, ok Voy a hacer mi contribución diaria No se preocupe señora A ver Listo De nada chicos ¿Cuántos centavos? Que da para la mitad de un chicle Eh A ver Por lo menos que Que figure en el libro de cuentas que he metido algo ¿Sabes? Me estoy perdiendo la puta cara Por Levantar esta mierda tío Y me exigen más dinero Y nos damos por culo loco Eh ¿Me tengo que ir a dónde? A la H Vamos a hacer esta misión La de Jose Que es el pavo este que he estado con la casa esta de los ricos La rata del grupo Como que la rata... Pero es que no me... No hay forma de llamarme rata del grupo Soy el que pone el pecho Y tiene 2.000 dólares masón Que no, que no Que tiene más... O sea Le hemos traído del robo al banco Más de 10k O sea, no me toque los cojones ¿Sabes? Una polla me Que se jodan Todos le piden dinero a Arthur Morgan Pero nadie pregunta por Arthur Morgan Nadie dice Oye, ¿cómo estás Arthur Morgan? No Oye, Arthur Morgan, no has pagado tu cuota Eso es lo único que dicen Claro, Dutch que es una cama más grande Ya, ya, sí, ya lo sé ya Me cae como el culo el señor viejo de mierda Cagón, pues son muertos Siguen a tiros ahí, eh Es brutal Voy por el caballo Hacemos una misión y vamos ¿Qué está pasando aquí? Un atraco al tren No... No sin mi permiso, amigos Nadie roba que no sea yo entendido En este condado ¿Puedo robar yo el tren ahora? Pregunto Ah, que es que me ha bajado él esto Encima que soy un héroe Vamos a ver qué hay por aquí para robar Hombre, ¿me bajará a mí el chisme? Pues venga, va por culo Chaquear, baja la reputación Vale, va, espera Vale Va, pero son normales Ah, bueno, se me cuida Perfecto, un buen brandy, me gusta Exactamente, la reputación no le lleva bolsillos, eso es La reputación no le da de comer a Dutch, ¿vale? Porque solo menciona a Dutch porque efectivamente es el único que quiere dinero ¿Y aquí habrá algo? Moneda Anda 25 centavillos ¿Qué está pasando? Un dólar A ver Vale, aquí no hay nada ya Se puede viajar en tren, ¿no? Arranca el tren, se puede También, sí, es verdad Conducir el tren, no me jodas Solo por esto merece completamente la pena ¿Qué? Morgan, teniendo todo flojo, ¿eh? Últimamente A ver Pensi que iba a matar el caballo No, por un momento lo he pensado A ver, déjame un segundo Esto que me daba Un traguito de alcohol Siempre entra Me he tomado un buen brandy este Y quiero también comer algo Porque estoy jodido Listo Vale, pues nos vamos a la misión esta Y luego a por el caballo legendario Sé que decís Vámonos Grande gas Pues disfrútalo, tío Podríamos intentar a cazar el oso legendario ese también La verdad Como reto Bueno, un brandy con mucho calor No es una bebida que entre fina Tú piensas que el brandy Te pone ardiente por dentro Es claro, si tienes 36 grados ahí Y hace un calor de la hostia Tomarte un brandy a lo mejor te revienta por dentro A ver Siempre entra un brandy, ¿no? Pero Cuidado El que es más legendario ya A ver, vamos por aquí 36 grados en la ton Madre mía Bien Bien Sí, el mapa es un mod Sí, para mí me gusta mucho más este mapa, sí, eh Transparente No molesta tanto la vista, ¿sabes? Como En opacidad esta Mira tú Django Esto sí es Django Ahí tenéis que los sirvientes Los traceres del tabaco Samuel L. Akson, sí ¡Hombre, different! Nada de diferencias Bienvenido Gracias por la sub, tío Se le dice mucho, eh Que vaya todo muy bien, de verdad, eh Creo que ganaste después un evento, ¿no? Vale, tío Muchas, muchas veces Ojalá hubiera ganado aquí el tío La verdad, bueno Hay una pregunta Hay una pregunta De dinero Tenemos dinero, señor Matthews ¿Papero? ¿Bondos? ¿Metal? Ella no te va a pagar Con una certificación ¿Tú, Yankee, numbskull? ¿No es la cintura La cintura más hermosa Parece que una señora puede hermosar monjes Después de todo Hostia Ya haces, tío Ah, racista de oro Más no Vamos Está baixado un enone Let's get out of here Let's get out of here Hostia Qué lento va esto, eh Uf El 100% Hombre, no Me haré el 100% de la historia Pero de lo que es el juego en sí No lo creo, eh Eso es demasiado Me haré yo Off este ¿Algo que te es Andrea? Sí, en directo No va más rápido esto, eh Podría coger un atajo Es que esto Si no me voy a morir Sí, de hecho sí Lo voy a hacer Hostia No avanza, tío Vale, ahora va mejor ya Sí, está muy bien la secundaria Lo sé, lo sé O sea, me la salé yo Por mi cuenta Pero me quiero pasar a la historia Quiero saber la lore entera Del Del rebelde Aparte que así me da pie Jugarme el 1 ¿Sabes? Está guay Ahí va Just leave it to me Hostia, sí Hostia, sí ¿Cuántas horas tendrá en total? No lo sé ¿Qué onda? Mira Pero si me asoma el rifle Me asoma el rifle Es Arthur Morgan Mira, se le ve la puntita De loco Hostia, no se ve ni nada Es increíble Hostias Hostias Vale, va para ahí Qué guapo Qué guapo Ya no se ve el rifle Grande, di capo Por los 5 meses Muchas gracias Muchas, muchas gracias No, ya no se le ve la puntita Ya la he escondido Asomaba la puntita del fusil Y eso es una complicación No, ya no se le ve la puntita En total es muchísimo Demasiado Pero bueno Es un juego por el que pagas Y tío, tienes horas Que es lo que pide la gente Supone, ¿no? O sea, joder Pagas un precio elevado Que son setapagos Por una mandala de juegos Vamos a ver ¿Me prendo un puro? ¿Se podrá hacer? ¿Se podrá hacer? ¿Se podrá hacer lo he hecho? ¿Mamarla? ¿Sabías que tengo unos perritos Llamados Micho Tuda, peluda Tiene que ser divertidísimo Llamarles Debe ser fácil, de hecho Llamarles A todos a la vez Parece un buen tío Sí Es lo que hay Está haciendo modo tops ¿No? Sí Sí Con el puro A ver, puro bug No Puedo tener un pequeño agujero Para poder fumármelo Perfectamente colocado Deja que fluya la imaginación No, no juego el The Witcher No es un juego que me... Vale Hostias Joder, ya estamos... Es el puto Shokas Cuando vas a hacer la Petro Luego el barco En el rastro Le vas haciendo cosas a la cara Y quiere hacerlo todo Vale Van a ventilarse a este, ¿no? Sí Sí, efectivamente Vamos para allá Verter Vale, y cómo sé si he vertido lo suficiente Se elimina el color de amarillo Porque no va a llegar el licor Sí, pues no No está funcionando así No Pero puedo ver... Anda, vale Es verter un poco infinito, ¿no? O sea, hasta que... Vale, es infinito el contenido Ok No quería gastarlo Vale, comprendo Cuidado, se mueve este Ah, me pone la cantidad arriba Ya, bueno Pero parecía que vertía bastante más, la verdad Por eso Pongo que el juego está scripteado Así que con echar un poco una parte Ya está Imagino De repente Cuidado, ¿eh? Vale, este está caminando O sea, que no creo que se dé la vuelta ya Perfecto Cuidado Tengo que hacer que este dé la vuelta O sea, por hacerlo no Sino que se dé la vuelta, supongo Vale, se camina Falta aquel Este gira Hijo de puta Viene para acá Vale Me muevo y le paso por atrás a este Hostias Complicado esto, ¿eh? Bueno, único Dar la vuelta No, ya no No, ya no Ve la columna de humo entre los motorrales ¿Qué es eso? Me delata el puro, ¿no? Voy a incendiar solamente por chocar con el puro Poros Hay un guardia ahí Se lo baja a él, ¿no? Sí Otro menos Vale Le he robado No fue para de saquear a la gente Vale Vale Casiardo yo Casiardo yo Ahora hay que ir incendiando esto, ¿no? Supongo Vale Ok El fuego también en este juego es brutal, ¿eh? Cómo se expande y eso El GTA da puro asco Que no pega nada, ¿eh? Hostias, se lia, ¿eh? Que me rodea, que me rodea ¿Vale? Vos pareces estar derrotando, Hézl Esto es un desmoronco Madre Hala Tu meola Es que vas a la guerra Ahí va Tratando de ahí ¡Vas a tuve! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vamos! Vale, debe ir a esto, ¿eh? ¿They no te dijo que había un uno de ellos? They didn't tell me nothing. Hell, finish them. The wagon we saw come in earlier. He can nick the horses from that. Oh yeah. Ah bon. This way. Qué guapo, eh. No sé cómo no puede pegar nada esto de cerca, tío. Es que a uno lo mata de un tío, a otro no. Supongo que es por el hitbox, ¿no? No le das. Vámonos. Maybe they haven't unloaded that cash yet. This is what it's all about. Oh, Arthur. Libera los caballos. Let's see if the payroll is actually in there. Hurry up. Oh boy, we did good, Morgan. We did good. Great, but let's go. No, pero no puedo... Pero... Pero no entiendo. Pero si libero a los caballos, no se van a poder usar. Ah, vale. Es que este tío es retrasado. Ay, de verdad. Y mi caballo, ¿dónde está? Y mi caballo, ¿dónde está? Goff. Goff. Ripió a tu caballo. No, la mía no ripió. Lo que pasa es que supongo que se iría con los tiros. No, la mía no ripió. I think we lost him. Oof. We did. Quite a night. Sure. Interesante, until five totes put us into the middle of here. Ah, I hope him and Jose are riding that there's some money at the end of it. For what now? Claro, lo dejé allí Supongo que se habrán ido y ya está El juego lo interpretará como eso O sea, es que irte, vaya ¡Qué bien! Sí, me cae bien el islanders este, la verdad De los que hay en el campamento Es como el que mejor me cae, la verdad El resto, tío, qué pereza Quitando a Lenny A tomar por culo Luego dicen que no pago, coño De verdad Luego dirán que no pago Hostia, perdón, perdón Si caballero es mío De hecho Se pira, ¿no? John te cae bien Sí, Mika os cae bien, a mí no me cae bien Mika es un indécil La lía bastante, mira Hablando de Un poquito este Y tiene cara de liante Pearsón ¿Charlson? ¡Mas de Duc 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 Siempre tengo el pulo en la boca ¿Has perdido tus mentes? Siempre nos dicen que haz lo que tiene que hacer, pero no luchas las guerras, no vale luchas ¿Quieres un pulo? Es una caja Pues claro, probablemente es una caja Pero ¿qué tenemos que perder para encontrar? Seguiremos No tenemos que disparar, porque nos estará protegiendo Es una caja, te disparas a muchos de ellos, pero no es una caja, esa es una gran oportunidad No veo el punto en ningún de esto Es una caja Tiene que tomar Me maté el hermano de Combe Un tiempo hace un tiempo Luego, él maté una mujer que me amaba Como dices, es un tiempo hace un tiempo, ¿Duch? Vamos Vamos Tú y yo, con Arthur, protegiendo a nadie ¿Qué es yo? Esto no es el tiempo para los tigres, mi amigo También te digo, eh Analizar las circunstancias es un poco raro, eh A veces es Esto es muy peligroso, vamos a morir todos Y luego cuando hay un plan súper descabellado dicen Sí, 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 tiene buena pinta A ver, este en verdad es una aliada, eh, pero... Aquí va a pasar algo, eh Ya no hay un punto medio, no hay como... Venga, va, calmaos un poquito, eh ¡Yup! 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 Ya, luego contra el ejército, sí, siempre soy yo No, pero el contexto de Daniel lo tenemos, lo que pasa es que, bueno... A mi Dutch me cae como el culo, la verdad Si, ya hay pequeñitos, perdón ¿Qué dices? Havimos Pinkertons que vinieron después de nosotros Porque de Blackwater Y Leviticus Cornwall Y su armada privada Entonces... ¿Quién sabe cuándo este local de la ciudad Se va a llegar a la frente? ¿Hm? Y realmente Nos esperamos Estar a luchar contra todas estas frontes Y Odriscoll Hay sabiduría en eso El inspector de haciéndante, ¿no? A ver... Vale, tengo que dar a comer al caballo un momento Que está jodidillo, eh Bueno, el caballo... No, soy yo el que está jodido en el caballo Eh... Gomina, ¿no? Y... Muro de Kentucky Al pecho Oh, es así ¡Vamos, le dar a comer al caballo este Con ti miras sobre mí, me viajaría en la caja ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Los hombres en la caja! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No me gusta tener ojos en nosotros! ¡Nos estamos cerca! ¡Te vas a ver los ojos pronto! Quizás es correcto, Dutch! Quizás yo me empujo demasiado fuerte Es un puto liante, o sea, sin duda Es el maleante de todos Sí, Carlos, tengo que hacer lo de cocinar Que da más vida, eso es cierto Pero... Me da más la espina Mickey y Dutch, los dos El Mickey sin más, el Mickey es un liante Pero el Dutch... A mí me parece que este tío se da ahí la plaza Está medio loco ya ¿No? Eso puede ser noceso, también Pero es worth intentarlo Es worth believing en ¿No ves eso, amigo? No sé No sé No sé No sé Todo lo que me puse es que intentes All right, palpoke, you're going to peel off up ahead. We'll be meeting down on the plane. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. Watch out. We'll be there, partner. Okay. Vale. O sea, que tengo que bicharles yo la movida para que no se les lie. Okay. Qué buena responsabilidad. Una ganas. Hay cuerpos y un bicho muerto ahí, no me jodas. Cojones. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, uh, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. Hmm. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, it's a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. Estar como un azul detrás de la tranquilidad, ¿no? ¿No es? No, no sé. ¿Por qué no te lo tomas? Bueno, todavía puedo. Estoy... ... 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 Never liked him much. I... ... 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 You always loved the ladies, Dutch Van Der Lien. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Move down! No! Hello, Sugar. You ain't dead, is you? Knock! Get away! Hey! ¿De la Bulford? I don't know. Colum's got a sense. Wow, qué puta liada. Handing them over to the Lords. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fucked the whole lot of them. With this fella, Colum's right. We can draw them off. He's escaping and shooting him. Colum's right. Colum's right. I got him. I got him. Did I kill you? Girl, not yet. No, of course not. Not yet. But I will... Oh, vale. Me había rayado. Hostia, me había rayado, eh. Digo, lo han matado. Buah, estoy reventado. Buah, qué liada, eh. Pero es un plan... Ha sido muy absurdo lo de antes, tío. O sea, yo lo que creo es que el Mika es una mierda, eh. Yo creo que ese tío ha urgido un plan ahí rarísimo, eh. Había un cuerpo de un animal muerto allí. Había un cuerpo... No sé, rarísimo. No sé, muy raro, ¿no? No sé. El puto Mika de los cojoneados, decía yo, que este tío... Qué raro. No tenía ningún sentido esa reunión, ¿sabes? Y más sabiendo las moedas que había. Hostia, qué locura, eh. Ya, sin importar que pase, cuide la sensualidad. Sí. Sí, eso sí. Ya, qué pata liada. Ya, qué pata liada. Ya, qué pata liada. Ja, ja, ja. ¿Cómo se ha caído? No me siento. No te lo harás. Sceptic, no es bueno. Ahora, dime. Un brazo como tú. ¿Por qué aún estás corriendo con el viejo? Podría venir conmigo y hacer dinero real. No es el dinero, Kohn. No, no. Es Dutch's famosa carasen. You killed a whole bunch of my boys. Six-point cabbie. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. I thought Dutch preached truth. Let me go, Cone, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sword. If I were you, I'd run as soon as I had my life. Esto es el cine, ¿eh? Os lo voy a dejar así. Oh, I know you would. But see, we were an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. You're going to be so mad. He's going to come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. Dios. Las costillas, ¿eh? Hostia, tío, qué trapeada. Yo creo que es el micadrocojón ese. Es que la reunión no tiene ni pies ni cabeza haber hecho eso. Y menos haber llevado a tres tíos. Es que siendo cuántos somos. No sé, no tiene puta lógica, tío. De verdad. Es obvio que esto es una traición, tío. Y otro es una ratilla. Metido líos. A ver. Uh. Arthur Morgan. Es un pro. No llego. Ahora sí. El escapista, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero está reventado. Mira la pelada. Vale, va a cauterizar la herida, ¿no? Quitar la bala. Dios, cabronazo. Puro cine, ¿eh? ¿La va a cauterizar, sí, no? Bueno, estaba quemado eso. Claro, efectivamente. La pólvora. Eso tiene que ser... Se viene. Esto sería fumada, ¿eh? Se viene. En... Dios. Buah, encima... Claro, sin decir nada. Se viene. Se viene. Vale, ¿hemos pillado el arma? Buah, con cuchillos arrojadizos. Tócate la polla. No puedo lootearle. No puedo ni hasta estos momentos. Tócate la polla. ¿Qué está haciendo ahí abajo? Uy, 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 uy. Vale. Solo tengo tres cuchillos. Y tengo un arma a la derecha. Andando a la zona caballo. Buah, es que encima se ve como el culo, ¿eh? Está jodido el asunto, ¿eh? Chicos. Uy, 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 uy. ¿Qué coño hago, tíos? A ver. Tengo el rifle en esa cabaña. Si mato a uno, voy a hacer ruido. Son tres cuchillos los que tengo. Puedo matar a estos dos y rápidamente coger el arma. Es que son mis cosas. Bueno, pero es el arma y esto. No me lo puedo creer. Buah, qué puta liada, chicos. ¡Ha tomado por el culo, loco! ¡Suda la polla, loco! A ver. ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! Dios. ¡Ah, mierda! Vale, 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 vale. Ok, ok. El barrio chiquillo, sí. Creo que sé cómo hacerlo. O sea, tengo que matar al del... Es que no me ve el otro, tío. Mato al del camino sigilosamente y luego me ventí a otro cuchillido. Vale. Vale. Hay que mantener presionado el click. Vale, ok. Ok, vale, vale, vale. Es que no sé cómo se usan, la verdad. Ahora tengo seis. Ok, bueno, me sirve, la verdad. Ahora tengo sin cuchillo, tío. No entiendo por qué, pero vale. El caballo está ahí. Va, era más fácil de lo que parecía. Ah, no, esto es... Ah, es luz para robarles a ellos, ¿o qué costías? Bueno, pues mira, oye, eso que me llevo. Aquí. Vale, bien. Vale, no debería hacer ruido ahora mismo, ¿eh? Debo coger el caballo y pirarme a la mierda, ¿eh? Vale, vamos allá. Me piro. Que no me vean. Que no me vean. Hostias, mierda. Vale, espérate. Voy bajo el puente. Vale, creo que estoy bien ya, ¿eh? Tienes que atacar tú Creo que estoy bien ya, ¿eh? Buah, pero estoy dobladísimo, ¿eh? La verdad Qué puta liada ¿Y qué habrá pasado con Dachi este? Claro, es que ahora quiero saber yo Qué coño pasa aquí, ¿eh? Se ha desmayado Uy, la música Cine puro Nadie viene a llorarte, es que tampoco sabrá dónde estoy Es que los demás no sabían nada, ¿eh? Llego al camamento, ¿no? Y se caerá desplomado, cine puro Y vendrán a socorrerle ¿Puede venir alguien, por favor? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ni lo sabían ¿Pero cómo? Nunca se enteraron Una polla Una polla Una polla No me lo creo No me lo creo Eso es mentira Qué locura de juego, tío No me lo creo, tío Miro del lobo, ¿eh? Es una señal esto, ¿eh? Dios El lobo traidor La ratilla Me ha... Es mentira, tío Estos hijos de puta salen todo Oh, te lo hago más larga otra vez Me gusta Bien, esa barba me gusta El pelo no me crece Ya, me estoy jodido Y ese el honor bajo, ya Pero, ¿cómo que tengo? A ver, lo tengo bajo, sí Pero tampoco es una cosa Y la tormenta Buf Claro, el lobo es por lo del honor, ¿no? ¿Podéis decir? O sea, a lo mejor O sea, eso simplemente ha sido Un tema del karma Algo así ¿Cómo voy con las... No sé las armas que tengo ni nada Si me has perdido Claro El lobo... Vale, pensé que era como una referencia Que había traidores o algo así, ¿sabes? Afeitarse No, es que me quiero... A ver Cambiar de ropa Sí Ah, lo de las varitas es esto, ¿no? Un abrazo para ti Para los mods y para este chat hermoso Disfruten Karololov Pero, ¿subir el honor? A ver ¿Es tan relevante subir el honor? Muchas gracias ¿Qué ha pasado? Muchas gracias Don Joso Con los 29 meses Muchas gracias Ya Solo cambia alguna... No, hombre, no creo que cambie el final Como tal, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que la ropa La tenga en el caballo Con la chaqueta grande? Es que eso no sé cómo hacerlo, ¿eh? Lo cambia, ¿sí? En guardar atuendo Pero es que... Da igual Sí A ver, espérate Vale Ah Guardar en el caballo, chicos Claro Es así como se hace Y luego me tengo yo Cambiar a mano Vale Ok Entiendo Entiendo, vale Ok, ¿y ahora qué pasa, tío? Yo ahora... Quiero ir para aquí, ¿eh? Quiero seguir la puta historia Porque quiero saber ¿Qué coño ha pasado ahí, eh? La verdad Siento mucho en ir a por el caballo aún Pero es que quiero saber Que coño está pasando, ¿sabes? Pues a ver Si queréis subimos el honor A ver, yo creo que tener el honor negativo Te va a castigar el juego Porque tiene sentido que... El juego te castigue por... Por hacer cosas... Muy fumadas, ¿sabes? Claro, ¿cómo subes el honor? Pues... Ayudando a peña para el camino No lo sé Yo no creo que... Que cambie tanto O sea... No sé Ya veremos Andaba fuera por laburo Saludando gente ¿En serio? Bueno, estoy siendo... Siendo un buen tipo No saldando a la peña Y siendo buena onda Ok, vale Ande, Pancho Con los 25 meses Muchas, muchas ideas Vamos a la sur, chicos, ¿eh? Vale, o sea, saludando gente Ok A ver, tampoco lo tengo tan bajo, ¿eh? Igual O sea, está casi la mitad Ah, pues ahora Empezamos a saludar a todo el mundo Siendo un falso de mierda Porque la gente me importa una mierda Pero les saludaré Para parecer buena onda Y no saquear, supongo, ¿no? Sería un hipócrita, chicos Así es la vida ¡Hombre! Este señor me cae muy bien Hola ¡Pesado! Ya, y si me contestan mal No tengo derecho a pegarles un tiro Pregunto, ¿eh? O sea, si digo Hola, buenos días Y me dicen que caes, imbécil Le puedo matar, ¿no? O sea, me suamo Ya, me lo hago Vamos a ir Creo que vamos a ir a San Denis Vamos a ir a San Denis ¿Qué es el plan? Estamos meeting A couple of the greys Over at the saloon O no Es el puto a mí, ¿eh? Uf, qué mal me huele este pavo, tío Qué mal me huele este pavo La de la derecha, por favor Dios Lo diga ahí Se viene, qué pesado Se viene, sí Todo el rato se viene La gente se viene muchísimo Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Estaba clarísimo Adiós, a irlandés El que me caiga bien Tú, tócate la polla He de locos ¿Cómo queréis que me suba el honor después de este? ¿Cómo queréis que suba el honor después de ese mejante burrata? Han matado a mi Irish favorito ¡Muy buen dios Y la puta madre Nos parió Mierda Me he gastado No hay más No los veo bien Me cago en Dios, perdi. Ya es por detrás, tío. Qué liada. Hostia, tío. Han matado el puto irlandés ahí de face, ¿eh? Sé que se entra por detrás, pero... No sabía cómo... Que se ha estado con pensado que era un pavo. Hostia, es que no veo nada, ¿eh? ¿Queréis que sea un momento para limpiar mi arma? ¿Por qué no? Venga. Momento, chicos. Casi me sube el daño. Ya estoy listo, chicos. There you go. Dammit, Morgan. I'm getting hammered here. I'm gonna get him from the other side. Come on, Morgan. Get in there now. Ah! You're getting sloppy, Morgan. Do you see that window and Sean's troll? Don't talk to me about sloppy. Better in here, not there. I'm getting hammered here. I'll kill you. Yeah. Thinkin' the Grease might be onto us after all. Ah, it's seeking him. Esto huele todo fatal, tío Me huele todo el mundo mal ahora, tío Es que es absurdo Este tío Este tío ¿Usted bien? Muy bien La escopeta está... ¿Cuál? Pero yo no tenemos el arma afuera, ninguno Nos podían volar Dios Hostias Buah, vaya boquetón, tú Hace el boquete y mi muela Este puto tío... Cuidado, eh Este tío... Ya lo mataría si pudiera Hostias Os habrá que irse de aquí también Sí, lo sé, Silver Claro, está en confinamiento, ¿no? Ya Joder Ya no puedo usiarlo, bestia Ya no puedo comprar balas, en teoría Es único lo del campamento Misión con Dutch Es que quiero saber qué pasa con la historia Estoy muy metido, eh O mi caballo es barromo otra vez Muerto Quiero que sea negro Ya está ¿Puedo visitar Dumba? Qué guapo ¿Cuánta bala me quedan las cosas? Ah, y bueno, tiro rápido Lo normal sí que tengo Pero claro, es que lo normal no pega nada Ahora no puedo saludar a nadie Porque están confinados Y no puedo acceder a ninguna ciudad Porque me odian en todos lados Hay un punto rojo ahí ¿Qué pasa? Vale, debe ser un animal Buf Buf Cosa mala esto, eh No me lo puedo creer Ahora está el niño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buah Uff Está bien, eh Vamos por un niño, eh Un niño pedante Qué guapo, eh Vamos todos Dios Mad boy Sí, sí, eh Qué guapo La compañía entera, eh Esto es todo lo que llegan pasados Todo el rato Para que no se nos liase Pero bueno El español de grupo No se nos lia Hostias Dios Cine puro esto, mira que locura No hay nadie, raro No hay guardas en la entrada No hay guardas en la entrada Huele a puta mierda esto, te lo digo así Un momento coño Es que no hay nadie aquí Si esto huele a mierda Dios, que locura A los pibes, eh Los pibes yendo a por las notas De fin de curso Después de recuperar ciertas noturas Qué salvajada, eh Sabían que íbamos a venir, por supuesto Cualquier confluencia que tienes con nosotros Alegido O de otra manera Eso es un joven Llego Eso no es la forma que haces Lo haces Le damos Llegué a la mierda No te pongas a ir medio imbécil No te pongas a ir medio imbécil Aquí uso el ojo este Porque esto ya está en la polla Loco Watch those balconies Watch out here For any other arrivals Get in there Find Jack And fuck That brainwade woman Literalmente Django esto, eh Jack Jack, can you hear me? Qué malo es esto ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Filho de puta Shit Archer Get out here And give us a hand This must be where to hold up This man Pushed up against Hurté a la casa, chicos Hay que salvar a un niño, coño Ya habrá tiempo para saquear la casa Luego lo haré Que sin mí no hacen nada Es increíble Claro Claro, salgo yo Y vosotros vigiláis la puerta Qué bien Qué buen plan Muy bien hecho Dime que sí Págame esa imbécil La música loco Joder, macho What the hell is this morce What the hell is this war We got hurt We're coming from here Don't stop it Help me out of here Go ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sigo, amigos! ¡Let's go! Ahora sí, me da un buffo Una cosa, antes de que se me lie Un momento, ¿eh? Y si no, me van a meter una Me he encontrado una forma de entrar aquí Por la parte de atrás quiere entrar, ¿no? Dios Aparte, imbécil ¿Y el niño? ¿Vale? 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 ¿Vamos viviendo en este hogar por 120 años? ¿Nos nunca tuvimos problemas? ¿Dónde está el niño? ¿Quién lo llevó? ¡Vale! 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 ¡Ah, no coño! Qué gorda esta Michola, la verdad, ¿eh? Y ahora te voy a shankear la casa entera No puedo lutear porque va muy lento el personaje, es que está hecho para que no... Ya, en verdad sí, ¿eh? Tienes razón Yo la mataba Ah, que bueno, así sufre más Dios, y yo con el puro en la boca, tío, es buenísimo Dio Jejejeje El puro en la boca, el hongo Como que me la ha pelado lo que ha pasado Que buena misión, la verdad, ¿eh? Me da la mayúscula, chicos Disfruto, disfruto Yo llevo un diente fumando Claro, el agobio del niño, ¿no? No, no me pasó la historia Oye, la barba esa no está como más larga de lo normal Igual es el mod No lo sé Pues el modo No, el tiempo crecía, pero no sé hasta qué punto Hostias Hostias Doctor Matthews, I presume And who are you? Rip Van Winkle Huh, good day, sir Agent Milton, Pinkerton Detective Agency Agent Ross Ah, Mr. Morgan, nice to see you again And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land now We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity And basic decency was outmoded or not yet invented This thing, it's done This place Ain't no such thing It's civilized It's man So in love Hablo Hablo el puto H, ¿sabes? And as a consequence That lets you take what you please Kill whom you please And hang the rest of us? Who made you the messiah To these lost souls You've led so horribly astray? I'm nothing I'm nothing Mr. Milton You ain't much of anything more than a killer Mr. Vanderlinde But I came to make a deal It's time You come with me I give the rest of you Three days to run off Dispare And live like human It's time to be It's time to run off It's time to run off Supongo que forma parte De la misma textura del pelo ¿No? No sé Pero bueno, si eso fuera un viento criminal Sí, pero eso no es muy largo Ese bigote no se mueve con el viento Es un viento increíble I don't want to kill all these folks, Dutch Just La cosa es la barba larga No sé In that case It would be my honor To join you Excuse me Friends I have an appointment to keep with I think your new friend should leave now, Dutch You're making a big mistake All of you Tellabella Oh, yeah Dreadful We have got something Something to live and die for How awful for us Mr. Milton Stop following us We'll be gone soon I'm afraid I can't And when I return I'll be with 50 men All of you will die Run away from this place, you fools Run Come on Get your damn hands off of me, boy What now We get out of here And quick Any ideas I know a big old house Hidden in the swamps Outside San Denis Es un vape I'm sure they'll find us eventually But it should buy us a few days A few days Is all we need There's a spot out by Shady Bell Lenny and I got into that Dispute with the previous occupiers Places well hidden You and Arthur Right out To make sure no one else has moved in Lenny Go follow those fools out of here Make sure that they leave And John We'll get Jack back And we'll get going The rest of you get packing No, vamos Capítulo 4 en tuyo Después de esto Uh, Shady Bell Off It's gonna be alright, John We should be going for Jack We will We have to move everyone first Before that bastard Milton comes back with an army We ain't no used to Jack in jail Or at the end of a rope I don't even know what to think no more Just gotta keep our cool Be smart about this Smart? ¿Qué caballo tienes? Tengo el del principio que te dan el negro ese Que es Goz Me gusta, es muy bonito De hecho, yo no cambié en este caballo, eh La verdad Me iría, quedaría con este final Pero como queréis pillar al otro Bueno, por ver la experiencia, ¿no? Pero A mí este me gusta La verdad 48 horas fumando Sin parar, eh ¿Eso se compran? Este Este te lo dan al principio del juego Te lo puedes quedar si quieres, ¿no? Supongo Será un caballo único Sí, sí Esto es un tracido en cuatro ruedas Este caballo Claro, por eso Este me va a quedar fijo Pero podemos pillar otro O ver la experiencia Estaría guapo que en algún punto de la historia A ver, sería muy triste, eh Pero que tu caballo muriese de forma perpetua Y tuvieses una conexión súper grande con él Y buf Personalidad Sería muy triste esa escena, eh Buf Como que digan Te lo quito, ¿sabes? Uf, durísimo Sí, dache esto, dache lo otro Luego una zona Sí Ya, eso es verdad Eso es verdad Es horrible, sí Sería un giro dramático de la historia Brutal ¿Sabes? Como historia me refiero, ¿no? O sea, te pega una hostia eso Y a ver, eso realmente hace que la historia sea Durísima, ¿no? Un momento Un momento Venga, ahora sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por el puerto Por el puerto Get out of here Any more of you upstairs, I'm coming for you You hear me? Where are you creeps hiding? Come out where I can shoot you Tough guy, eh? A la mierda El bourbon Siempre Ya, pero realmente Cinemato de 200 tiros Porque es cinematográfico Y me gusta como ensañarme No cojas eso No me apuntes Ni un segundo No levantes el puto revolver No me apuntes Se va a suicidar El arma es buena A ver Rebol Es un catra Manchillos Mierda Lo que voy a hacer es robarle Eso sí Un momento Un momento, niño Vale Mira, pupita de oro Ya voy Ya voy Déjame tranquilo Que estoy feliz Claro Y nos vamos a quedar aquí En esta casa Entiendo, ¿no? Ya, boludo Me coge el cadáver Sabes que hay 200 cadáveres En USA hay torreros de eso, ¿no? No tengo ni idea, tío De si existe esa modalidad De deporte en USA Pero me lo creería Esto para que se lo coma un caimán, ¿no? Hablando de Míralo Para que se lo come Para que se lo come el caimán Sería increíble Sería increíble Dime, por favor Que se lo va a comer el caimán Dime, por favor Que el caimán se lo va a comer Gotti, ¿eh? Si pasa eso Cuidado, que me come a mí Por favor Dime qué pasa esto Daría, no Oye, ahora hay que apagar, chicos Bueno Vale, tengo que sacar los cuerpos fuera Se los come, yo creo que sí Pero claro, igual aquí ahora no está hecho para que pase Me sorprende porque si está puesta la mecánica Qué raro que no la hayan puesto En plan algo que visualmente fliparía Si ahora aquí en el caiman se comen los cuerpos, tío Brutal, la verdad Ah, es solo si está vivo, ¿no? Ya Solo si está vivo, vale Bueno, pues ya la voy ahora Me parece raro que me hagan una misión de recoger cuerpos y tirarlos al pantano Va a pasar algo He visto demasiado cine ya Para no deducir esto Ya veréis No, no, la barba le va a quedar así Bueno, luego igual miramos, pero Estoy fiacientemente convencido, ¿eh? Va a pasar algo Es que no tiene sentido esta misión tan vacía Pensí que iba a salir de una boca de un Kai Magazine Vale, no es como un... Vale Es una representación de lo que estaría haciendo Vale Agua para la casa, en verdad, ¿eh? Bueno, vale Vale, comunicación A Saint-Denis, ¿no? Ya A Saint-Denis ¿Por qué sabe el mapa así? Porque es un mojo Vale, pues habría que intentar subir un poco la repo, ¿eh? Sí Vamos a intentar hacer aquí en la ciudad Que hay mucha gente A ver, añadí más mods, pero no funcionan, tío No nos iban, ¿eh? Son de estética Eran ropas Pistolas Pero no funcionan Pero no funcionan Hostia, tío Esto lo representé yo Literal Con el indio Había hecho un... Un indio como un druida Y la historia es fina Bueno, no te puedo contar porque igual la hago un día, me callo No te lo voy a contar para... No, contátelo, pero... Capítulo 4 ¿Cuántos capítulos tiene? Muy bien, tío Seis Vale Vale, ok Y aquí estoy Dos nuevos caballos... Hay nuevos caballos disponibles para comprar los talos de Scarlet, Midos y Saint-Denis O sea, aquí, ¿no? A ver qué caballos podría comprar Porque igual me cunde, ¿sabes? Igual hay un caballo de la hostia que... Ah, seis y dos espíritus, vale A ver Supongo que me dará más cosas Sensualidad A ver Equipo A ver si está lo nuevo que también le metí Nah Es que no... No salen las cosas No es porque... Tengo que mirarlo mañana Alforjas mejoradas Uff Para el momento Yo no quiero gastar sin comprar el caballo Eh... A ver ¿Qué caballos me da? Comprar caballos A ver Está el árabe, chicos Hostia, qué bonito Saludos, preciosos Un besito en la calva Eh... Está el puto árabe Y el turcomano también es crema, ¿eh? Pero bueno, el... Este corre como un demonio, ¿eh? Este también... El de Karaya Nokota corre mucho, sí Corre más, de hecho, que el árabe El más equilibrado es el árabe Yo cogería el árabe Bueno, no, no es mejor el árabe, sin duda Este tiene un poquito más de vida Es cierto, pero la vida no me ha causado mucho problema Me va a pillar el árabe El árabe del árabe es gratis y blanco Sí, pero bueno, eso luego lo... Bueno, es mejor igual ir a esto, ¿no? Claro, puedo conseguir el árabe gratis Ya Ya Vale, lo que voy a hacer es coger... A ver, espérate Esto es un poco elitismo puro, ¿eh? No tiene mucho más Mantas, petates, mantas A ver si me tienen mantas nuevas aquí Que estén guapas Ni se ven ¿What? ¿Está bugueado eso o qué pasa? Están bugueadas las vestimentas Parece Está bugueada la vestimenta, sí, ¿eh? Creo que es porque hay un mix del mod ahí que está fallando Sí, tiene pinta Algo raro está pasando ¿Ves? Sale como una movida Tiene la montura del mod Ya Vale, está bien El caballo lo pillamos allí Ya está Provisiones sí que voy a pillar, eso sí Voy a comprarlo todo Y ya estaría Vamos a perder Estimulante potente Voy a comprar porque esto es para que corra más Luego le... Luego miramos el árabe ese que decís vosotros Así lo pillamos gratis El negro, el segundo El gris rosado, ¿no? El árabe, vale Ok Y yo me haría un par de armas ahora, ¿eh? Aquí, no sé si... Igual aquí funciona el mod, no lo sé Hemos ido a bien adelante si no ha funcionado Buena barba, sí, sí, sí Ya vamos, vamos filo de barba ya Este caballo le cuesta un montón correr Es lo malo Hay que ir salando gente, ¿no? Lo pesado el que se... Mira cómo sube, loco Se lo va dando todo el pueblo Pues sí que sube, ¿eh? Y bastante, además Esto pesado Saludando a todo el mundo ¿Cuánto sube el hogar con esto? Vamos a ver cuánto ha subido, ¿eh? Me siento bien Es político, sí, sí Es la docente ¡Qué pesado! Todo el mundo saludándome Cálmate Solamente soy un ciudadano ejemplar que saluda A ver cuánto ha subido Pero no sube tanto, ¿eh? Sube muy poco, ¿eh? No sube tanto, ¿eh? A ver, es free pero no sube nada, ¿eh? Un francés Ese sí que no va a ser saludable ¡Qué pesado! A ver Nah, no cunde tanto, ¿eh? Es una mierda lo que te da Bueno, vamos a la taberna que está aquí Hay una misión Este mapeado está guapísimo, ¿eh? El del edificio Vaya gilipo, vaya loco O sea, ¿tú puedes creer que me haga una broma este retrasado? Que solo ha estado en el campamento todo el rato Y me ha cobrado impuestos, tío Qué ganas de matarlo cada vez más, tío Qué horrible Dios, odio este pavo Vaya tela, sí, sí Mira los niños El circo te llama Se comió un payaso Qué barbazo, ¿eh? Me gusta Es god este sitio Literalmente tu primer día de clase Soy yo en la barra Sírmeme ya, idiota Eso es ¿Tengo cara de ver whisky? Sí, la verdad Un dólar por un whisky Fuá, ojalá Ojalá valias un euro, un whisky Me cago en mi muerto, loco Ya pagaba yo Un día en la terraza de Madrid Que me pedí un Un Macallan y me cobraron 20 euros Por un vasito Bueno, y me cobraron una vez 100 No es broma Bueno, porque fueron dos copas 50, 50 euros la copa, ¿eh? Ok, ok Dije, no vuelvo aquí Ni pido una de estos más 50 pavos Por un Un culito de whisky Una mierda, ¿eh? Me dice el camarero Lo vas a disfrutar Y yo, sí Y tú también Bueno, tu jefe Angelo Bronte Mr. Big Mr. Italian Spaghetti-eating Long Streco Piss Big He makes my skin Quar I'm some Squalier Cocktrucker Oye, oye Anda Anda Es que no puedo evitar estar fuerte como un toro, chicos ¿Qué le hago? Es que estoy tan fuerte Que Si te pones delante Es que te reviento Qué locura Es muy difícil estar tan fuerte, ¿eh? Vivir así es muy complicado Ya han quitado Han quitado a la gente para que no tenga problemas Qué pesado, loco Aparta Aparta Tío, que me sigo corriendo Hostia, vaya racistada Joder, tío Qué racistada ¿Cómo que no puedo confiar en inmigrantes, tío? Qué buen trabajo Qué buen trabajo Qué bien sentados están Supongo que hay mucha tecnología en este lugar Y hay sillas invisibles Cuidado, ¿eh? Aquí Se pica, ¿eh? Estos son niños, ¿no? Hostia Esto es el típico niño que te pide un cigarrillo Y si no le das, te saco una navaja Los chavales De verdad, ya lo sabía antes, ¿eh? ¿Tienes un pitillo ahí? ¿Tienes un pitillo ahí? ¿Tienes un pitillo? Yo que tengo 14 años y fumo ¿Tienes un pitillo? ¿Tienes ahí un pitillo? Si no... Ah, ¿que no tienes un pitillo? Pues dame 5 euros para comer tabaco Mira ¿Por qué Rockstar censura esto? Pero yo le pegaría dos tiros de niño, ¿eh? No podría hacerlo Me deja ir a cagar a Matu Rockstar sabía que El 99% de la población Iba a pegarle un tiro a ese niño Dos no más Es que es delicado El color de los niños No pueden hacer movidas También te digo No sé quién tiene intención de que en el juego Porque yo he visto a veces Algún tuit diciendo Ojalá GTA 6 tenga niños para poder matar Y digo, ¿qué? A ver, o sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? Loco Las canteras también Te lo juro Te lo juro, te lo juro He leído cosas de ese palo, ¿eh? Espero que no sean tan Progres lo típico, ¿no? Y no pongan niños A ver, tío, o sea Hay una delgada línea Dos mil... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, creo que lo quiero matar Por favor Dime que voy a hacerlo Niños de mierda MDRs Mi caballo está por allí Dos mil dólares me ha robado, ¿eh? Anda que no van a poder comprar tabaco Es que me boludea, sí, sí ¡Mi caballo, tío! ¿Lo pillo? No sé si puedo pillar el caballo No está hecho para eso, yo creo Dios, tío Al niño este Te lo juro, ¿eh? Atribución urbana, ¿eh? Niño de mierda No puedo llevar el caballo A ver, ver a un hombre barbudo Persiguir a un niño por las calles Sin contexto de raro Hijo de puta Soy Arthur Morgan Imbécil Que no, que no Que no deja llamarlo, chicos Ya lo he hecho Niño de mierda ¿Qué haces? Me lo voy a gastar en unos dientes nuevos Niño cabrón Hostia, que pérdida de tiempo, tío Yo así no puedo correr Ahora sí Lo tengo A das de gas Con los nueve meses Vale Ahora ya corro mucho mejor ¿Boo de qué? Dios Te voy a pegar una paliza Hijo de puta Tío, el puto azul Morgan Mata a Peña Por doquier Pero un niño se le resiste Ojalá los tenga que matar Ah, que tiene una crew Pero si es el moraz Pero si es el moraz No, me da la vuelta Y me traigo a Angelo Bronte Señor Bronte El niño me iba a mostrar Antes de que me robara Ahora Vamos ¿Estás nuevo en la ciudad, señor? No, no, no No, no, no Bronte tiene muchos amigos, señor Pero No he visto a ti Los niños en Galicia Son así, ¿eh? En los pueblos, claro Tampoco Vaya pros Pero ¿por qué estoy negociando Con un adolescente? Tengo TNT en la bolsa O sea, a ver si me entienden Es que es verdad Pero ¿qué dice? Eh Como ahora mismo puede ir a jugar Le meto un TNT en el sitio ese ¿Esto qué? ¿La banda del patio? Ah, ya no está el líder Take that, kid Es que no les puedo dejar irse así como Eso de la gente Uso francés Es que asco Eh ¿Mi cabello está? Vale ¿Cómo que no tengo dinero? El dinero me lo han devuelto, ¿no? El dinero me lo han devuelto, ¿no? No me he enterado de eso, ¿eh? Vale, aquí está Buenos días Vamos a ver el catálogo que hay aquí Vale, creo que no hemos mirado las armas Igual hay nuevas, ¿eh? Aquí puede ser A ver, revólveres Dios A ver De doble acción Pistola No sé qué Buah, estas pipas tienen que ser dioses La Mauser es crema También La buga es muy lenta Esta pistola tiene pinta de ser potente Pero pega poco, ¿eh? La verdad Pero si no pega mucho esta, ¿eh, chicos? No pega demasiado, ¿eh? La Volcanic es la mejor Es lenta Bastante lenta Vale, pistola Alta velocidad Revolver normales No Quiero cartucho A ver Cartucho y pistola Rápido Los tengo que comprar también Por si me compro una pistola Vale Cartucho y pistola Rápidos Ahora sí Lancaster Fusil rápidos Fusil Varmint Listo Bandolera mejorada Aumenta la capacidad de munición De armas Uy La funda mejorada Esto no tengo que comprarlo Si o si, ¿no, chicos? Y postres de escopete A ver, las postres son mierda Rápidos nitro Vale, fusil para elefantes Ya está Ralentiza permanentemente El deterioro de las armas En un 10% Eso es la polla La verdad A ver Está lleno de guita Sí, en verdad Lo gastaría antes de que me roben unos niños Arco mejorado También, ¿no? Sí Uy, la pasta, ¿eh? Cartuchera mejorada ¿Qué hace esto? Capacidad de munición de revolver y pistola Lazo reforzado Voladoras Estas son, ¿veis? Esto es de MOZ Sí que se ha mezclado De MOZ con Las voladoras son de MOZ Vale, ¿y fusiles? A ver Alma de repetición Más que fusil A ver Está Lancaster Que es GOZ Fusil para elefantes Mira lo que pega esto Me lo voy a comprar, ¿eh? Yo creo que eso es MOZ, ¿eh? Yo creo que podría ser MOZ No lo sé Me lo voy a comprar ya O sea Vaya puta locura Debe ser MOZ, ¿verdad? A ver, componentes Déjame ver Cañón Y le podemos subir el daño, creo, ¿eh? Mira, cañón largo Para la precisión Va a ser carísimo esto, ¿eh, chicos? Ánima rayada Buah, mira, mira, mira Esto es una salvajada este arma, ¿eh? Hay que limpiarla duro, ¿eh? Que no se me joda No voy a gastar en veteado Me gusta así, ¿eh? Revestimiento De tela Y de cuero, a ver No se puede ver No me gusta el de tela Es como Mola este, ¿eh? Y luego Veteado en nada Miras de hierro Mira mejorada Me aumenta la distancia Componentes Esto lo hemos hecho ahora mismo Estilos Metales Va a ser plateado Me la pena El martillo Lo vamos a poner Plateado también El gatillo Lo vamos a poner también plateado Y este lo vamos a poner Acero templado Este va a ser el arma El arma mine De plata Tallas Ah, take your time Nah, porque estoy igual Para el vestimiento Tela Se puede cambiar el color de la tela Te cobra más bonito Vale, te va Eh, y barniz Uff O sea, decir que esto es del multiplayer Del mod, ¿no? Puede ser, sí Puede ser que sea del mod Hostia Hostia, qué bonito Así, Dios mío De mi vida Sin el mod no existe Por mí Ya está Tenemos un buen arma Eh, no me gusta la parte de atrás ahora, eh Rápido nitro, eh Buah, es que encima Con balas rápido nitro Qué fumadón Esto tiene que pegar Revestimiento de cuero ¿Cuál le ponemos, chicos? Uno negro, ¿no? Que destaque sobre el resto Porque es demasiado clarito Este me gusta Qué guapo está, eh O sea, que deben estar esparcidas Las armas nuevas Por ahí No sé, es raro esto, eh A ver No, eso te revienta Sí, sí Es el arma que usó Froilang, ¿vale? Si alguien entiende La lore Pistolas Las hemos visto antes, ¿no? Escopeta sí que no he mirado A ver Eh A ver si hago una escopeta nueva, eh Semi-automática La bloqueada Nah Pues listo Ya tengo mi arma preferida, la verdad Quiero verlo Dios A verlo Lo que sí que voy a hacer quizá Es darle mantenimiento a las armas un poco, eh La verdad Vaya puto bicho Vale, puedo yo limpiar mi Me pone el mantenimiento Sí Los revolvos los quiero mantener, la verdad Voy a limpiarlo Que están jodidos Buah, están muy gastados ya, tío Están muy gastadas ya las armas estas, tío Van a empezar a Es que te obliga a comprar nuevas armas, tío Si no las cuidas demasiado A ver, ahora con el nuevo Con la nueva bandolera Está bien, ¿no? Ya, la entienda se podía limpiar, sí Lo sé Pero Pero bueno Deben que está bien gastar el rollo Quiero probar ese arma, eh A ver Eh Vamos a hacer una visioncilla Que quiero probar esto Necesito Necesito probar esto Necesito reventar alguna cabeza Desmembrar a alguien Urgentemente Eh, ¿quién me habla? Ah, vale Dodge Mira que a gusto está el tío ahí No me digas que no está bonita el arma, eh Bueno, espérate Que se me queda el caballo Ven aquí, niño Mira, no me digas que no es bonita, eh Anda Qué guapo, Hartnett Lo echamos un vistazo A ver, sandecito por la raíz Waldo, gracias por el tiro uno también, eh Vaya, puto bicho Tengo que revisar algo del mod, tío Porque me funcionan algunas cosas Y otras no Es raro, ¿no? No, el caballo de sabaje lo vamos a tomar hoy Seguramente, en algún punto No sé en cuál De lo menos debe ser Eagle Revolver, tío Con estética Ojo No le gusta la ciudad, eh A ver, la cosa es que por lore entiendo Que este mapa Representa Representa largas distancias, ¿verdad? O sea, es decir Lo que tú en el juego lo percibes como unos minutillos En la vida real serían kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? O sea, esa es la idea de Para que entendáis un poco por qué en un sitio los buscan, en otros no ¿Vale? Bueno, por si alguien no lo entendía Pues bueno, lo digo yo, ¿vale? ¿What? ¿Ya están en Sendenis? Sí, es que estoy muy metido en la historia La quiero ver ya A ver, ¿queréis que me vamos a por el caballo ya? Lo podemos hacer un poquito Para dar una pausa de la historia, ¿no? Vamos bastante veloces No sé en qué punto estaremos Pero a ver Necesito ver, a ver Mapa Caballo Árabe Salvaje Déjame ver, eh Todas las razas de caballos Mira, está aquí En esta esquina Según el mapa Vamos a ver Déjame que me ubique Está el río Está como por aquí arriba Está lejos de cojones, eh Está en este lago Puede ser Puede ser que esté por aquí El árabe Bueno, aquí me pone que hay Que hay uno Que es el blanco Sí, ¿verdad? Es por ahí, ¿verdad? Venga, let's go Vale, pues voy a poner yo Una musiqueta de fondo Mientras hacemos el viaje Me parece que puede ser Un buen content Ahora Full inmersivo Voy a quitar hasta el mapa, eh Bueno, no puedo Que si no lo veo la... Esta Es un viaje largo Pero merece la pena, chicos La verdad A ver Hombre, que ha que me pone el country ¡Vámonos! Oh Amigos Escuchad esto mientras veis un whisky Si os gusta el whisky, eh Buah Crema Sabe por dos Es un viaje largo, en verdad, eh Sí, lo sé Esclamación Son Para la canción ¡Vámonos! Espérate En teoría no ibas solo por los caminos A ver, espérate Salta, niño Goddammit C'mon, Arthur Morgan You fuckin' awry Yos Let's go, boy Yep That was unfortunate For that guy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis, imbéciles? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Me parecen zombies, loco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carolita, te comento algo ¿Tú sabes por qué les ataban las manos a la gente que colgaban del cuello? ¿Por qué? Para que no pudieran hacerse la última paja de su vida Y así morir en sufrimiento máximo Porque en los pocos segundos que uno aguanta con el cuello de más Te alcanzabas de hacerte una giri paja buena Vale, esto es muy modernito Este rollito, pero bueno ¿Qué es esto? Ya 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 ¡Suscríbete! Es que en tu casa te pones tu musiquita Corres por ahí con la música esta de fondo Y es que es gozable ya, ¿eh? Ya, el arma la probaremos cuando lleguemos allí Que habrá bichos, seguro Un oso o algo me encontraré Cien por cien Me he pegado más este rollito Es más este rollo ¡Ya! A ver, esto... Esto sería country, sí Oye, pero no me va solo en el camino O sea, no puedo hacerlo con la cámara cinematográfica Yo pensaba que seguía el camino que le marcaba así Pulsadas para adelante, ¿sabes? ¡Qué raro! Hace una peli, sí, sí Mira, mira, mira eso Un momento Llevan a una mujer Capturada Que ha matado a un hombre Que la maltrataba Esto es mejor para Arthur Morgan Esto es mejor para mi nuevo rifle ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a probar! No me deja... No está no, coño ¿Dónde está? ¿Dónde está el rifle del bicho? ¿Rolling block? ¿Sinle sprint, fin, revetición, cerrojo? ¿Dónde está el bicho gordo? ¿Y el bicho gordo? ¿Dónde está el rifle gordo? Marco mejorado Este Ok Momento de probarlo, chicos A ver Me ha bajado el olor Y seguramente... Bueno, no hay tanto ¡Hostias! Wow Espera, niña Su cabeza por ahí, nada Ya no está, de luego ¿Pero qué dices, colega? ¿A que te dejo ahí? Venga, Sara, anda Bueno Un saludo, Carola D ¡Que vaya alumito ese! ¡Arre, arre! ¡God damn it! ¿Aquí hay cosas? A ver, a ver Veamos, veamos Vamos a observar cosas A ver A ver A ver ¿Qué me cuenta este? ¡Hola! ¡Hola! Vale Es un completo junkie Pues amigos míos Le pega, eh La espera El tío es súper rasta, eh ¡Qué guapo! Ah, te pido una planta, ¿no? Ya Buenas tardes Puedes comerla A través de tu núcleo de salud O usarla para crear medicinas Es que esto tiene la de 10 de cosas, tío ¡Adiós, Rasta, man! Es que como Lo de siempre Te alejas Y se va el ambiente Pero vuelves Y como que empieza a poner a oler a porro Vamos a continuar El viaje Vale, pues hay que buscar una planta Y tenérsela a mi amigo el junkie, ¿no? Vale, perfecto Vale Tengo, creo que la ropa de invierno equipada en el caballo Es correcto Tengo que verlo yo esto, eh ¿Dónde coño se pillaba la ropa que he guardado en el caballo? No me jodas que se ha ido al mobile Esto es Tengo que pararme Y cambiarme, ¿no? Vale Equilicuas Venga Acabo que esto es para ir al frío, ¿no? Supongo Bueno, hay una cantidad de mods O sea, tenéis un mod también, por ejemplo, de realismo Que hace que te afecte Tienes que mear de vez en cuando Hacer caca Tienes que comer más habitualmente Beber Tienes que a lo mejor también A lo mejor, yo qué sé, tío La ropa tiene que Hace más efecto el calor sobre tu personaje Esas cosas Eso es tan guapo para la gente que queráis Rejugar el juego de otro modo, ¿sabes? Yo creo que os cunde Claro, más survival, sí No, los mods son para single player En roleplay se pueden hacer esos scripts, por supuesto Por eso me mola tanto Estoy cansado ya de hacer esta cosa En roleplay eso lo podéis hacer O sea, mira, yo recuerdo En el servidor de roleplay que estaba yo Me acuerdo que podías Pillar oro en los ríos Y venderlo luego Podías pescar Que eso que lo necesita por el juego base Podías, por ejemplo Me acuerdo Podías pillar caballos salvajes Y venderlos después en el sitio Y ser como ese comerciante Y vendérselo a otros jugadores también el caballo Yo qué sé Te pagaba 5.000 dólares en el juego del tío Y le dabas un caballo que habías capturado en la nieve Se lo transferías, ¿vale? O sea, brutal Brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal Pescar también Y vender la pesca mismo Comerciar con otros jugadores también Con esas cosas Había trabajo de sheriff Y el sheriff tenía un script Que salían a veces Bandoneros unos caminos Y tenías que Mataban a un Yo qué sé A un NPC Y te guiaba más o menos Con pistas donde estaban los tíos Y tú como sheriff Hacías esas misiones Estaba muy guapo, la verdad O sea, se pueden hacer mil mierdas Lo que pasa es que, claro Hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que hacer un servidor Que, bueno Que a la gente le mole Y... Y tal Abreche a mirar el establo A ver No está nada mal, la verdad O sea Se pueden hacer cosas muy guapas, ¿eh? Recuerdo que tenías también que tirar en tornos Blam Si hacías las cosas en los caminos Si hacías delincuencia en el monte No te podían pillar el sheriff A no ser que diesen Patrulles y pillasen tu campamento Te podías montar tu campamento Y se quedaba ahí Permanentemente en el servidor Te podían robar el campamento Y cuando lo hacían Dejaban pistas Era una locura Era una locura eso, tío Nada Siguen los mismos, ¿eh? No... Son mierda Los caballos O sea Las pos... Imagínate las posibilidades Si me pongo yo aquí a pensar Mierdas Si... Claro, el tema es conseguir un programador Que se va a hacerlo aquí, ¿sabes? Imagínate las posibilidades, tío Claro, y todo eso roleando, por supuesto Luego ya, claro No omitamos La cantidad de cosas Que te puedes inventar tú con la peña Yo recuerdo Que yo, por ejemplo Yo hacía como de Game Master Entonces yo lo que hacía a veces Era, pues a lo mejor Yo podía spawnear plops En la ciudad Entonces, claro De vez en cuando Les hacía eventos a la gente Y al sheriff Para que ellos fuesen a investigar cosas Y mientras ellos se iban Yo lo que hacía era soltar NPCs de... Bueno, que eran Bichos, serpientes Y les hacía una plaga de serpientes Y les ponía como calaveras Como si una maldición Estuviese cayendo en el pueblo Porque cada vez que ellos Mataban animales Para cazar Y iba dando advertencia Luego bajaba con el druida Y decía Oh... Y le preguntaban ¿Esto por qué? Y decía Oh, esto es porque Estáis aniquilando Esta especie animal Todo por conseguir vuestro dinero No sé qué Y metías flor a la gente Y la gente como que Los que querían seguir el rol Se iban cagando Iban amenazando a otros ¿Sabes? Porque oye No caces más Que nos está cayendo una maldición ¿Sabes? Brutal Depende de cómo interpretes el papel ¿No? Es la magia de eso Yo te suelto el rollo Y tú Pues guía Sigues lo que yo te voy soltando O no Como quieras Yo no he obligado a nadie ¿Sabes? Si tú quieres ser un Hablando de Si quieres ser un cazador furtivo Lo puedes ser ¿Sabes? Y luego habría Había enfrentamientos entre la gente Estaba muy guapo Muy guapo O sea Al final el tema es lo que La gente se imagine Pero te digo una cosa ¿Eh? Aquí no hay O sea En el Red Dead No es como el GTA No hay cabida para ser la banda más peligrosa Ni Se puede hacer Pero tienes que Jugar mucho más con el rol hablado Que en el GTA Porque aquí los roles son mucho más Largos Extensos Más de De hablar simplemente ¿Sabes? Está guapo Y te puedes inventar una historia De una banda criminal Por ejemplo Te pueden A lo mejor hacemos un rol La mente Porque el script está ahí Puedes meter a tu tío O sea El pavo este En la En la carroza Y tienen que romper el El candado Y sacarlo Y matarlo a los guardias Y se podría hacer Claro que sí Y todo esto Combinado con lo que te digo Que puedes ir dando vueltas por aquí Y explorar el mapa Y es súper inmersivo Mira esto es un caribú Esto tiene que ser caro ¿Eh? Me cazo uno de estos Tiene que ser caro de cojones ¿No? Claro pero tengo que cazarle En cabeza Esto es complicado Vamos a intentar Lo de la caza Que hijo de puta Se ha girado justo Lo ha muerto Lo ha muerto Lo ha muerto Hubo un headshot ¿Cómo? Ya el olor Los espantan también Sí Tiene que ascortir Por mínimo A ver yo Creo que va a ser difícil Encontrar al este Al Uy la estamina Me voy a tomar whisky Estoy malito Hay perretes ahí abajo ¿Por qué hay perretes? ¿O qué es eso? Me estará bajando la vida Por el frío No debería ¿No? Ya pero tengo que matarlos De forma limpia Si no pierde la calidad La esta No, no son lobos Deben ser zorrillos Algo así A ver Ginebra No Menta Tampoco Quiero vida tío No sé si traigo Provisiones siquiera Pues habrá que cazar Y hacer un campamento Ya pero con el sniper Me cargo la piel tío Por la pólvora ¿Esto es hielo? Esto es hielo Sería la polla Que se rompiese el hielo Si estás mucho tiempo Encima con el caballo Que se quebrase el hielo Y te calleses tío Ya he encontrado un caballo A ver En teoría para la zona que voy Está allí Pero debe ser por allí Ya está guapo elías Pues tío En un servidor de roleplay Tú puedes ser un cazador Y tú puedes comerciar Con otros jugadores Para que ellos a lo mejor Tú imagínate Tú eres el cazador ¿Vale? Y tú tienes la piel Del caribú de no sé qué Entonces te viene un tío Que te dice Me quiero craftear Esto me lo invento Me quiero craftear Una bolsa Para llevar más contenido Necesito una piel De caribú para hacerlo Y tú como cazador Tendrías pieles guardadas En un cofre Y se las puedes dar Entonces tú vas cazando Y vas vendiendo Y vas comerciando ¿Sabes? O sea se pueden hacer Con las crafteos De las hierbas Para las curas Tío Las puedes vender tú En un puestito En un camino Montarte de tu paranoia Con unos props Que lo puedes hacer también ¿Sabes? Porque tu campamento Se queda estático Tío Haces un campamento Y dices Mira aquí venís aquí Y os vendo yo Hierbas de contrabando ¿Vale? O sea Es que tú imagínate Las cosas que se pueden hacer ¿No? Es más de eso que el GTA Bueno el GTA También tiene muchas cosas ¿No? Pero aquí lo que pasa Es que es más de lo que te digo Es más hablado Es más No tanto tiro No porque aquí un tiro Si aquí matas a peña Y no es como el GTA El mapa es más pequeño El del GTA Llegan en un coche Llegan antes Aquí tienes que ir en caballo Tío Estatua por culo ¿Sabes? Puedes programar sitios aquí Para poner NPCs Y que lo salte la gente Y que puedan robarles Y ganar dinero ¿Sabes? Un sistema de búsqueda También Un guante Que salga Por ejemplo Lo que tenía el sheriff Me acuerdo Que no sabía Donde estaba el tío ¿Vale? Pero si tú cometías un delito Y matabas un NPC Salías en el mapa Un par de veces Y el sheriff te veía Como temporalmente en sitios No te veía estáticamente Donde estabas Entonces es como si Testigos fueran informando ¿Sabes? Estaba guapísimo Guapísimo Es complicado Es meterse en esto Meterse en esto Es complicado Pero no estaría mal Y eso ya está Claro, claro Tú piensas que esas cosas Todas están en el online Eso es Pero lo aplicarías A los jugadores ¿Sabes? A ver, poder se puede A ver, yo sé que hay servidores Que están muy bien hechos También, ¿eh? O sea, tenéis Creo que están Opixel de Rentium No sé si funciona bien O si está muy O sea, hay mucha gente Que lo juegue Pero A ver, los hay, ¿no? Buah, se ha perdido El mando del salón Mira en cualquiera De los baños Igual está allí En cualquier baño O en la nevera Cerca O donde tengo La botella de Wic Que al lado igual está Allí puede estar Vale, hay que buscar el caballo, ¿eh? Ahora sí que puede estar por aquí En teoría es por aquí, ¿eh? Como por aquí arriba Zona de animal legendario Aquí está Hay que buscar pistas Supongo que se refiere al caballo, ¿no? No está en ningún sitio A ver si lo he bajado yo por aquí Igual me lo... Ven a por él, anda Ven a por él, me lo he bajado No sé cuándo No sé cómo ha ocurrido Ven a por él Ven a por él No sé cuándo lo he bajado Es que se me olvida, tío Tío, ¿qué cojones? Si está aquí, ¿eh? Y tiene la corredita Para que no se me escape Bueno, claro Pues efectivamente Como no se me escapa Lo traigo a otro lado Yo qué sé, tío Al bajar igual me lo traje Soy como tu... Ya, tío Soy como un anciano Es una cosa... A ver Bueno Un pocho hermoso este momento En la colina Vale ¡Hostias! Mira esos cuernos, cabrón Y no, no hablo de ti ¡Lo he visto! Está ahí, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? Lo he visto algo blanco Es ese Es ese, ¿no? Es ese, cabrón Vale, vale, vale A ver Tendría que llevar el lazo, ¿no? Pero Me puedo ir acercando con él Y tranquilizarlo, ¿no? Uf No sé si estará ya Lo domaré yo a él O me domará él a mí Me atrapaste con el lazo A ver, vamos a llamarlo Ah, es hembra Vale, tiene una barrita de tal Me puedo ir acercando un poquito Supongo Creo que funcionaba así En el roleplay Más o menos Lo calmo Sin que se baje la esta, ¿no? Lo analizo, ¿eh? Es árabe, sí Qué bonito es tú Mi puta madre Vale Vale, en cuanto se va a poner nervioso Pulso Despacio, ¿eh? Despacio ¿Vale? Qué tío, qué locura Lo de la fauna Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se ha ido un poquito Vale, vale Cuanto más cerca Más veces hay que darle Sí, ahora yo soy una prueba en esto ¿Eh? Saber jugar a Dios A estas merdas Al red de red Cálmate, niño Cálmate Vale Vale, está bien Ahora Cuidado Lo voy a necesitar No, estoy bien, ¿eh? Pero igual ¿Le meto el lazo? No, es que el lazo es como muy agresivo Creo que me puedo acercar, ¿eh? En cuanto Ahí está No, se asusta ¡Ahora! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que me fatiguea ¡Oh, lo tenemos! Domado Qué bonito Pasa que, Dios El Arthur Moran Que está como un puto Jabato Está montado encima En una cosa El domador de caballos Vale, ahora tengo que hacer Un vínculo con él, ¿no? Ahí está Buah Chavales Qué bonito, ¿eh? Como un vaquero Escúchame lo que te voy a decir, ¿eh? Escúchame lo que te voy a decir Escúchame lo que te voy a decir Escúchame lo que te voy a decir Hay que poner una silla Porque se me están los huevos Ahora mismo poniendo como Vale, pero la montura Tengo que ir a mi caballo Y cambiarla, ¿no? Soy como muy grande ¿Qué dice ella? ¿Qué ha dicho Aroya? Tengo que cambiar la silla Del mío a este ¿Y cómo lo hago? Quitar la montura Sensualidad Te quiero un montón No te voy a vender Lo juro, ¿eh? No quiero que te sientas mal Sensualidad Eres un buen caballo Pasa que tienes ahí algo raro Que no sé qué es Pero me sigue sensualidad, ¿no? Nivel 1 Pero nos sigue el nuestro, ¿no? Buah, está todo bugueado eso Tengo que mirarlo Qué guapo, ¿eh? Hostia Pues no ha sido tan complicado, ¿eh? Es que también tengo experiencia En hacerlo Por haberlo hecho en el rollo Como digo No lo reemplacé Solamente lo guardaré Perpetuamente En un garaje de caballos Uy, uy, uy Cuidado, escucha Cine, 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 cine Cine, 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 cine Cine, 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 cine ¿ lol De que también No hay Ya como si me resbala el caballo Por hacer esta mierda Me he perdido Me he perdido Ya está Y toma temita para ti para siempre Vale El 99% de este chat Pondrán ahora mismo El comando exclamación song Para saber que canción es esta De nada, vale O la regalo Bueno, puedo quitar el mapa, ¿no? Ya está Mira, así La peta La peta Eh, buena chica Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya está Es que es la polla Es lo más cerca que vais a estar del roleplay Este año, chicos, disfrutando A ver Me estoy prendiendo yo aquí Porque como no veo Va, voy bien, si no No, no, mentira, mentira Mentira Voy a darle una zaroria a mi pequeño corcel Toma, un poquito de heno Me preocupa muy fuerte Que venga un oso, mate a mis dos caballos Y luego me elimine a mí Pero bueno, no creo que ocurra esto, ¿no? Me he calentado Vamos a hacer un servidor de rol de Red Dead Que eso no lo ha habido hasta ahora Nivel serie Lo estudiaré Lo voy a estudiar De verdad que lo voy a estudiar ¿Y dónde está tu caballo? ¿Dónde está tu caballo? Dice que su caballo ha muerto Ya, ¿y dónde está tu caballo? Sorry, partner Good luck Come on, please I just need some help I told you I can't Perdón What the fuck are you trying to do? I'm Arthur Morgan. You piece of shit. No me toques los cojones, hombre. No me toques los cojones. No me toques los cojones. Ah, no puedo coger el cuerpo. Mierda. Iba a llevarlo arrastrado. ¿Lo puedo hacer? Dime que puedo arrastrar el cuerpo, por favor. No puedo. Vale. Ya, pero en el caballo no lo querría. Nah, el caballo da igual. Solo si está vivo, ¿no? Vale. Eso en el role habría que hacerlo también con cuerpos. Para que entregase un cuerpo de alguien ahí en plaga amenaza. Daría guapo. Ya lo cubro yo. Yo lo estudiaré igualmente, chicos. Estudiaré la posibilidad. De meterme en otra serie para que me funguen de nuevo. Serie corta. Sí, a ver. Sería... A ver. Por experiencia, sí. Tendría que ser con un círculo cerrado, ¿no? Yo creo. Algo así. Abierto. O sea, no es como que troleen en el GTA y te venga un chaval y te diga... Eh, Anuel, brrrr. Porque tú imagínate que estás aquí, eres el sheriff del condado, eh... George McAllen. Y te viene, eh... Juanito DiCaprio y te dice... ¿Escuchaste el nuevo álbum de resalía? ¡Oh! En el Far West, ¿sabes? A ver... No creo que sea muy ambiental eso. Claro. Encima, yo, la verdad, y te voy a ser sincero, eh... Yo pediría que la gente se estudiase un mínimo de la historia de la época. ¿Sabes? Para poder usar referencias. Lo típico, ¿no? Yo qué sé, que si haces de indio, pues como hacía yo, que al tren le llamábamos caballo de hierro, ¿sabes? Esas mierdas. Un poco de lo que... Algún tipo de... Lo típico, ¿no? Los nombres que usaban por aquel entonces... Eso es calentarse. Bueno, joder. A ver. Sería algo voluntario, ¿no? Para que hagas bien el rol, ¿no? Pero recomendaría hacerlo. La verdad. Streamers estudiando. Joder, yo me estudié la historia de esto para hacer el rol, eh... Cuando lo hice en su día. Estuve leyendo un poquito de la época y tal. Oye, ¿qué pasa con mi caballo, loco? No ni de chilo de lavandería. Claro, realmente... También te digo, ¿eh? Es una época muy sensible, ¿eh? No sé si me estoy explicando, ¿eh? O sea, mi pregunta es... Voy a haceros una pregunta a todo el mundo, ¿eh? Esto es una pregunta. Si un pavo coge y hace el papel de un ricachón que tiene... Yo qué sé. A otro jugador que hace de un negro esclavo. ¿Creéis que ofendería a la gente? Lo pregunto en serio. Es una pregunta en serio. Si hiciesen ese papel y luego que ese... Ese papel que hace el esclavo se acaba liberando por lo que sea. Una historia. ¿Creéis que la gente se chinaría? Porque es puto cine, ¿eh? Que luego a lo mejor rescaten a ese tío, salga de ahí... Cualquier historia, ¿no? ¿Sabes? Como Django, lo mismo, ¿no? ¿Creéis que sí? Qué miedo, loco. Que pasa eso, la verdad. Y más cuando, no sé, cuando... Claro, el problema es... ¿Y si tienes a un tío que juega aquí que de repente empieza a tratar a las mujeres como en la época? Claro, eso es que es tan delicado. ¿Qué es esto? Ah, tengo que dejarlo en la cuadra, ¿no? Adiós, sensualidad. Ha sido un placer. ¿Cómo? Aquí está. Esta es sensualidad y esta es el árabe. Vale. ¿Está bufada la velocidad? ¿Por qué? Sensual es lo que de repente se llevó y tiene un montón de Oscar. Ya. Ya, y... Claro, encima nosotros... Claro, es que es... Es difícil, es complicado. Uf. Cómo me gusta esta, la verdad, ¿eh? Le pega una fsía chiquitilla a este. No es un caballo demasiado grande, ¿sos? Me voy a dejar toda la puta pasta en el puto caballo de mierda, pero bueno. ¿Por qué? Alforjas. Esta me gusta mucho. Qué caro, qué caro es el caballo de los cojones. Eh... Los petates... Estribos... Sí, el estribo voy a gastar en el estribo. Le voy a poner así uno finito, ¿no? A ver... No... Nah, este pega más con un caballo grande, ¿no? Más que con uno chiquitillo. ¿Por qué hago algo sencillito? El que está puesto está... No me disgusta, ¿eh? Eh... Alguno quita stats, ya. Imagino, por el peso y eso, ¿no? La manta la vamos a cambiar también. Creo que la manta sí que es un demo, ¿eh? Es que no puedo ver las mantas. No sé qué pasa, están bugeadas. Eh... Cuernos, tal... Nada. Eh... Apariencia, eso sí. Lacring. Le ponemos trenzas. O larga. Con rastas, alborotada. Descuidada. Suelta. Uf. Raída. Lustrosa. Cuidado, ¿eh? No me disgusta raída, ¿eh? Tiene como flequillito, como a Itana. El pelo blanco, sí, sí, sí. Cresta, esto de puncarra, ¿no? No me disgustaba esta, ¿eh? No, pero... Ah, pero tiene... Fue a la peluquería, joder. No, sale, no. Quiero que sea blanca, completamente. No me gusta negra. Plateado, no. ¿No tengo un blanco puro? Quiero blanco puro, no quiero... No, no quiero que tenga el pelo negro. El cuarto rage. Eh, no. ¿Qué le pongo? Hay más. Más de más no veo. Tampoco le veo el color... Es que esta es gris, no es blanca, ¿eh? No creo que haya blanco. Más colores, pero no hay más colores. No, no la hay más blanca. El blanco es el de serie, ¿no? Hay que dejarlo así. De hecho. Porque la cola va a cambiar de corrosión así. ¿Qué tiene en la boca? No puede llevar esto en la boca el caballo, loco. Y ahora pregunto yo. ¿Se le quita lo de la boca? ¿O es un bug? Vale, se le quita. Ya está. Vale. Servicios. Esto tal. Vamos a llamarle... Sensuality, ¿no? ¿O qué nombre le ponemos? Le ponemos... Es hembra. Rigoberta me gusta mucho, ¿eh? Rigoberta para un caballo me parece muy bien. No, pero Sensuality con I latina, no con Y. No va a ser gringo. Semental. No, porque es una mujer. Si es sementala, en todo caso. Franco. Franca, porque puede ser sincera, ¿no? Ella. Samantha. Berta. Berta. Berta me gusta mucho. Lujuria. Lleguasona. Está bien esa, ¿eh? Le voy a llamar Rigo, Berta. Le podemos llamar Rigo. Me suda la polla. Venga. Ha dicho que es un buen nombre para los horses. Bueno, vamos. Vamos, Rigo. Dios, qué bonito es, ¿eh? Pasa que soy grandísimo, tío. Es que tiene que tener la espalda... A ver cómo zumba esto. Tampoco es que yo no te... Es que parece que veo un pony por lo grande que es el puto Arthur. Creo que es por el mod que he puesto, ¿eh? Que está como tochetado y se me va grande el tío. Creo que es el puto agua que se me va grande, Arthur. A ver... Pues nada, a cabagar de nuevo. Coordina el trote con el caballo. ¿Pero cómo se hace eso? Claro, es que se me va a activar lo del shift, tío. No puedo hacer esa mierda. No lo tengo desactivado. ¿Entendéis? ¿Esto zumba tanto, este caballo? A ver, corre más que el otro, yo creo, ¿eh? Pero no... No sé cuánto más. A ver, sí, sí. Corre bastante más. Sí. Sí, sí, sí. Corre bastante más. Sí. No está mejorado. ¿Y cómo se mejoró un caballo? O sea, ya cumplimos con el tener caballo, ¿eh? Esos son los pochetes, ¿no? Son los de Kentucky, ¿verdad? Mejor amiga que tienes es más afinidad. Puede ser, sí. Hay que agariciarlo de vez en cuando, ¿eh? Dale a comer. Supongo que sube la afinidad, sí, ¿no? A ver, sí que se nota mucho más rápido. Hay un caballo mejor, ¿qué? Decís que es el árabe que es como de color rosado, ¿no? ¿Ese? Puede ser. Ya, pero con el modo película... Decís que sigue el camino, pero... A ver. Chicos, no sigue el camino, ¿eh? A ver, el de Sandiní está muy bien, pero creo que las estadísticas de este caballo son las más top que he visto hasta ahora, ¿eh? Yo no he visto ningún caballo en las tiendas que tenga semejantes... Vale, si le acaricio ahora suavemente y le limpio... Hostia, se han barrado la cara. Voy a limpiarla para que genere más afinidad conmigo. Vale, estás metido en algún problema, pequeña Rigo. Está llena de mierda y te has quebrado las patas. Voy a salvarte. Así generaré más afinidad con ella. Mira, mira que limpia te dejo. Para desactivar lo del Shift, busca en Windows teclas especiales. Y desactiva la casilla de permitir que la tecla de método abreviado inicie las teclas especiales. Claro, claro. Ahora ve, ahora no ve. Literalmente. Lo, 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 lo... Luego lo guardo, me lo guardo. Voy a hacer un copybusters, voy a mandar sargento y luego lo hago. Pero ahora mismo se me hace demasiado complejo en directo, no puedo hacer esto y me pongo nervioso. Ya está, se me va a pasar sargento. Ya, no, sé que es útil porque hay juegos como el Minecraft y tal que, pues, obviamente, hace falta. Oye, tenemos mejor el este, ¿eh? Sí que funciona lo de saludar a la gente, yo creo. Vale, pues tenemos un buen caballo. Tengo que ir a comprar cosas, ¿eh? Igualmente. Va a haber que ir a comprar comida y tal porque no tengo recursos para curarme. ¿No va para YouTube? Sí, sí, sí. En principio se resubirá, pero haremos otro canal de resubir en directo, si ya está. Seguramente. Para que tengáis ahí todas las cosas. Un hombre de poco pelo mandó un mensaje. Joder, sargento, hijo. Bueno, por lo menos queda patente que lo he hecho. No, pero que, tíos, que no le doy y no seguir el camino solo, ¿eh? De verdad. Que se va a tomar por culo. Igual es una configuración que tengo que tocar. No he saludado. Qué desagradable. Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, chicos Vale, 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 vale Ya paro, ya paro Ya paro, eh, ya paro, chicos ¿Cómo voy diciendo? La cuestión Es que supongo que igual tiene un bindeo En el cual puedo yo hacer Que siga un camino propio De lo que yo le marco, ¿sabes? O sea, no creo que sea No creo que sea como que Ya está hecho por defecto Porque no funciona Y yo se recuerdo que me funcionó Alguna vez que lo he hecho, eh Antaño A ver, mantengo la V, sí Pero, a ver Ah, si yo mantengo la V A ver, voy a probarlo, eh Sí, sí que sigue el camino, sí, chicos Sí, sí, sí Ahora va, eh Que no, que no, chicos Que no Dios, que no me está funcionando Estoy pulsando solo acelerar Mantengo shift Que no, chicos Coño, que sé cómo se hacía Que no va, mira Lo meto, eh No, a los modos no Porque no funcionaba Antes tampoco Uy, que se me caliente el tío, eh Claro, quería saludarle Y apuntado Normal I'm doing just fine out here Oh, Jesus God Damn Trunk horse Can we Pay no Fission Es verdad, el calor, tú Tengo que amarme ¿Cómo me lo quito? Ay Estoy jodido de vida, ¿eh? Vas a poner vergas, seguramente La música es del juego o tuya Espero que sea un meme Bueno, del juego no, o sea, esto del juego no El juego pone muy buena música cuando cabradas por ahí Pero a mí no me sale nunca por algún motivo, no sé por qué Mi juego está rarillo, no sé qué pasa Vale, pues volvemos, estamos en la casa, ¿no? Sí Oye, con la tontería Son los mods, que va, que va No son los mods, chicos Con la tontería, tío Tardas un huevo, ¿eh? En cabalgar por ahí Apio Esto me cura, pero muy poco Es que no tengo nada que me cure realmente demasiado Y en uno voy a comer de luego Les voy a ganchas, sí A cazar y cocinar, no hay que otra Pero no tengo carne Respetad a Rigo, ¿eh? No sé si la ya pusiste, pero para aún entiendo alguna cinemática La de Herb de Iónicas quedaría joya Eres muy saz Oh, mola el tema de que vaya cambiando el lugar Es una borracha de mierda este día Adas, Cherbol, dos meses Muchas gracias Y Masterplef con los 13 Gracias, chicos Nada por las subs, ¿eh? Muchas, muchas gracias ¿Cuántos días hemos tenido? Pero siempre estamos vivos ¿Has menos desesperados? Desesperados por qué? Bueno, por entrar en esta banda de monstruos Si eres una chica sin sentido en este mundo La vida es muy fría ¿Vos chicos me cuidaron antes de nadie me cuidaron? Bueno, la vida no era muy agradable, Arthur Nota vez que mamá se dio typhoide Y eso fue un tiempo hace mucho Claro ¿Qué para ti? Pasa el porrito. En estos libros, la vida parece tan simple, pero en realidad, no puedo hacer la cabeza ni la cabeza. ¡Mr. Morgan! ¡Mr. Morgan! Tenemos un problema, un verdadero problema. Es Tilly. ¿Qué? Ella ha sido tomada por esos hermanos hermanos que ella necesitaba correr. ¡Vamos! Los hermanos hermanos, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, no sé qué han estado haciendo aquí, pero puedo decirles lo que van a hacer aquí. ¡Mirando! ¡Claro! ¿Necesitamos más armas? ¡Tú y yo podemos lidiar con esto, Arthur! ¿Dónde estamos? ¿Cómo se trata el bot de la fuerza? Tío, está rocosísimo, ¿eh? Es una locura. Ya, siempre un quilombo. Y siempre tengo que ir yo a ensuciarme las manos. Joder, macho. A Rodes. ¡Ah, de rica pinga! ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, el bró la cámara, eh! ¡Vamos! Chico, no funciona Nada de rica pinga, bienvenido, eh Muchas gracias No tiene muchos mods, tiene un par de mods Estéticos Estéticos y un poco de utilidad, ¿no? Como la linterna, que está cómodo, la verdad Hay un guardia, me lo mentiró Ahora te lo cuento ¿Qué hará la tía esta? Quiero dejar que lo haga ella Vale, vale Dios mío Qué miedo Hello guys I'm Alfred Morgan Who the fuck is in here? Romper me cago en Dios Dios, qué pesada, coño Hello ¿Por qué se me ha desequipado el arma? Venga, tú puteras Hostia Y ella avisó de que estaba en peligro, eh Pobrecita, hasta le pasa todo lo malo siempre, eh Joder En el 2 En el 2, vale, raven Faltan 3 Hijos de O sí, en el 2 funciona, gracias, tío Vaya espalda que está como un todo en alguna Tengo muerto, loco Mierda, no tengo Ya Vale, perfecto Oído, cocina Sí, señora Sí, sí Se viene vendetta, me encanta Loreto Voy a ver sus terrenos El caballo de jinete no es el mismo organismo Puedes solamente matar al jinete Pero lo de Terejili Vaya, ¿no? ¿Eres Anthony Foreman? A partir de ahora serás Geniberto Cierra la puta boca ¿Con quién estoy? Bueno Tío, por favor, quiero torturarle Ah, espérate Le corta la piel al niño la cuerda, ¿no? Te ayudo Mejor Venga Así Mejor No te he oído, eh Vale Sí me gusta Un momento No puedo darle otro Si no, ya se lo hubiera dado Créeme A ver, a ver ¿Qué me cuenta ella? Tío, puto Arthur Es el recadero, eh Sin creer Y se caga Dios Parece un Dalmat, loco Qué cosa más fea Lo siento mucho, eh Es el monstruo Entonces, ¿no? ¿Eres aún vivo, entonces? Sí ¿Ves ver esta chica? ¿Vas a dejarla sola? Ella mató mi abuela Tu abuelo Abuelo Tu abuelo Tu abuelo Anthony Foreman No me importa Si se mató tu papá Y cocó tu mamá Para el almacén Ella es de mí Ella es de mí Yo, no, un amigo de mí Él siempre dice Revención Es una fútbol Ahora Ahora ¿Quieres todos tus niños muertos No me fío, eh No me fío No me fío, eh En teoría debe botar un cuchillo en la mano Pero no lo tengo Por algún motivo Si no, le mataré con mis enormes brazos ¿Qué hago? Lo mato, tío Te has metido con una chavala de amiga Al momento Eso es Estoy tan fuerte Está muy grado Yo creo que es por el mod que he puesto de los Estos Se mueve un poco Lo he matado con solamente el impulso Y el impacto De mis enormes brazos Gigantes Y ahora le saqueo, por supuesto Yo es que Yo lo siento, eh Cuando se trata de una cosa así, tío Que queda entreabierto Que igual se vengan de ella Uf, no, no, no Fuera, fuera Hay que acabar con el problema Antes de que sea tarde Desde luego Cuchillo bluetooth Sí, sí Mira, carne Aquí tenemos Manzana No puedo Joder Salmon Vale, estoy full ya Uh, cigarrillos Y a ver el imbécil Está aquí Y se verá la estampa ¿Cómo? Ah, fumándomela Ya Ah, son Ah, son como logros ¿No? Vale, son cartuchos de mierda Son normales Pero bueno Yo qué sé Si es que es por robar Es un poco ya por Esto sí Esto sí Había joyas, eh Ponía joyas Un ingrediente necesario No me he enterado Tónico para el pelo Este sí es para el pelo Y la verdad Estoy completamente alopecico Desde que me corté el pelo No me ha vuelto a brotar nunca, eh Ya no me sale el pelo Ya no me sale pelo Ya no me sale pelo A ver ¿Cómo se quitaba el gorro? Aquí No puedo quitarlo Yo la maté Únicamente Para dejarme ese caballo O sea Este caballo Te lo quedaste tú Pues es feo con rabia, eh Con todos mis respetos Pero claro Tengo un corcel blanco Que parece el caballo De Gandalf No, lo siento Estoy muy Aquí arriba ahora mismo, eh A nivel guapura de caballil Estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre, dama? Juego con los caballos Qué mala pinta esta gente Hands up now, ¿dices? Ahora te lo cuento Uy, no Eh, pero ¿por qué no me apunta, loco? Serás perra No vuelvo a No vuelvo a confiar En absolutamente nadie Serás perra Por tu culpa No volvería a confiar En ningún transeúnete Al que Sorprendentemente Será que hay un caballo encima Como decís todos Es la excusa La excusa del lejano este Nah Mi caballo Se ha caído Me he torcido un tobillo ¿Testigo dónde? No ¿Testigo dónde? ¿Testigo dónde? ¿Quién me ha visto? ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Hostia! Me busca por asesinato Me voy ¡Oh! ¡Qué viene, qué viene! Y esa vaca Ya, es que parece una vaca Que lo digo en serio O sea, con todos mis respetos ¿Eh? Quien quisiese este caballo Muy bien, pero Es que parece una vaca, coño Adiós honor Que va Sigue más o menos bien No está mal Por lo menos están rojos Eh, lo que voy a hacer es Ir a la city Comprar balitas Y de paso Pues haremos la siguiente misión Que no sé dónde está La verdad ¿Esto qué coño? Eso creo que son Este sitio es la hostia Y lo hemos visto Aquí Es la polla Este puto mapa, tío Eh, a ver Claro, están bloqueadas ¿No? Yo lo que no entiendo Es cómo puedes volver Después de la que hemos liado A la ciudad esa Que hemos matado a todo el mundo ¿Sabes? Eso sí que no lo entiendo mucho O bueno, espérate Tengo un círculo rojo raro, eh Igual no puedo, eh Igual no puedo, eh Mataste a todos, ¿eh? Sabes que fuiste tú Mira, vinco un nivel uno A este caballo Lo voy a andar a la verga A ver que ¿Pago la recompensa? Sí, ¿no? Porque me van a buscar ¿La pago entonces? Sí, porque me van a ver Ya Sí, soy yo Soy yo el que he matado gente Sí, chicos Voy a pagar Que si no es un coñazo, la verdad Buenos días Sí, ya sé que me reconoce ya Me reconoces por conocer un genocidio aquí Eh, Lanay ¿Qué haces por los cuatro meses? Mucha, mucha Ya da para el sub, eh Mataste gente Me puse hasta arriba aquí, la verdad Vale Hostia, a las dos de la mañana Me cago en Dios Vale Eh, vamos a Otra vez un dólar Vamos a comprar varitas Y a hacer otra misioncita con Dutch ¿Vale? Que estamos bastante avanzados Buenos días Por cierto Voy a Guardar No, cargar no Bécil Guardar Vamos a guardar A ver qué Pero ¿Cuánto por eso llevamos de partida? Un 36 Pero claro Supongo que cuenta Absolutamente todo lo del mapa, ¿no? No quiere decir que sea una historia Ok, ahora déjame ver Y ese de alba está aquí, hijo de puta A ver Munición Quiero Revolver a alta velocidad Estos son los que quiero Los rápidos Eh, pistola no Porque no tengo Eh, repetición Alta velocidad Los tenemos a full Eh, alta velocidad Rápidos nitro Si los necesito Flechas también Escopeta postas No Sí Rápidos Esto también para las armas Y de hecho voy a limpiar ya Voy a Voy a limpiarme el fusil Ahora mismo Porque se va a desgastar Y luego no pega igual Se Como que se le quitan a estar muy rápido Es una locura Luego no No pega una mierda ¡Parello! No me huelas No ¡Eh! ¡Pfff! ¡Pero qué pasa, niño! Hay un mod para tener un perro también Es buenísimo Y les ataca Y lobos incluso ¿Qué majete? ¿Lo regaño o no? Me funáis, ¿no? Bueno, vámonos Hacer la misióncito La de Dodge Que es la principal Esta va a ser dura, ¿eh? Yo creo, ¿no? Esta va a ser jodida Yo creo ¿Mi caballo? Ya, buena pregunta La verdad Pues en el campamento Supongo Es que, car No quiero ir con el Dalmata este La verdad, ¿eh? O sea ¿Mi caballo dónde coño está? Mi caballo está aquí Hacemos una paradita Para aboroger mi caballo Soltamos este En libertad plena Y listo Bajó de calidad El árabe ¿A qué te refieres? Véndelo No No voy a comerciar Con seres vivos Con las vidas No se juega Sí Sí, amigos Necesito comer Cerito gordito Lo estoy matando Muy despacio, ¿eh? No No, no 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 sufras más Hay que pillar la carne Porque me cunde cocinar La verdad ¿Me lo da automático? A ver Creo que sí No No me ha dado Ahí está Carne de grasa animal Eso es Y la tela Da igual porque está jodida Así que Eh, no he hecho ninguna hoguera, ¿no? Creo que no he hecho ninguna Pero aquí puedo cocinar En el encampamento, ¿verdad? Vale, y este caballo A carajo No puedo Bueno, o sea Desaparecerá ¿Dónde está mi caballo? Ahí está Ahí está mi niño Perfecto ¿Y dónde está la hoguera? ¿Puedo cocinar yo aquí? Supongo que sí, ¿no? Eso, niña Que niña Vale, ¿y ahora puedo cocinar? No Tengo que hacer yo mi encampamento, creo Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno Una mejora para que las chicas cocinen una vez al día Anda, pues eso se acunde, ¿eh? Al dedo es así Vale, izquierda al final del pasillo Ya presté la comida gratis que me dan, creo O sea, puede ser que las chavalas cocinen y me tengan más comida, ¿no? Para esto, ¿o qué? Me viene súper bien porque necesito subirme la vida entera No me sube esta mina, ¿eh? Lo cual Cancelado ¿Por qué? Ese va a morir, ¿eh? Ese está malísimo de enfermedad Ese tío va a morir de enfermedad Eh, que se ha quedado aquí el Que se ha quedado aquí el dálmata Bueno, pues si se queda mejor, ¿no? Creo que se ha acoplado a este hogar Quiere que debemos de comer Sí, hemos mejorado el encampamento ya, ¿eh? De hecho Con varias cosas Vámonos Venga, haced la misión de Dutch La última del día, chicos Mañana volveremos Que mañana estaré menos liado Vendré antes mañana Cómo zumba este caballo, ¿eh? Qué maravilla O sea, este Ahora mismo Este caballo es el más top, ¿no? Del juego El que tengo yo Fusil para elefantes Solo tiene bala rápida nitro Vaya bichazo, tío Qué salvajada Y luego está El fusil de repetición Que está con bala rápida Mierda, no tengo las ultras rápidas Bueno Eh, lo de que se hagan las letras amarillas en el mapa Es mod ¿Cómo las letras amarillas en el mapa? ¿Qué letras amarillas en el mapa? ¿Esto? Sí, esto es un mod también, ¿eh? Esto es un mod de... Sí, es un mod, efectivamente Había otro que es modo oscuro Que también lo quería poner Pero bueno, he puesto este que es... Me gusta el normal ¿Sabes? El copter es el único malo que no sabe Es ser tan fácil Ya Ya Venga, saludar gente indiscriminadamente Para que me suba el honor Eso es Me sube lo mismo que cuando me baja O sea, es lo mismo O me sube poquita menos experiencia De eso Hay mod de armas láser Seguro que las hay Pero eso es una fumada Eso te caras el juego entero Vale Mierda, están dentro Se viene Misión de duch Va a ser locura Hostia Ahora es que te da el niño, ¿eh? Mis, vamos a tener mucha protección No hay nadie que se ha robado Arthur Así que todos se relaxen Vamos a charlar Trust me Este es el lugar Debe ser ¿Tienes bien, John? Creo Uy, vienen armados Uf, pero esto Que guapo Escucha un gato, ¿eh? No, la mansión fue hoy Cabines Fui ¿Quién son estos bufones? ¿Y estos bufones? ¿Qué picolos de estos y la mamá? ¿Por qué te tomas, hijo? ¿Ya? Excuse me I said Why Did you take His Son We ain't got no problems with you, sir Nor you with us But if you want to start one There's gonna be a lot of folks dead In this room Dios Badass Mira que me cae mal Pero goz So You walk into my city Stinking of shit And looking like this And you coming to my house Before you have a bath And you tell me how to act You ask me to show compassion Have I not shown you almost infinite compassion already By simply allowing you to breathe in my presence Ostias I have flip out Indeed you have Now We are simple country folk All we have is each other And you have gone And you have took his son Over some dispute With some inbred ex-slavers It ain't got nothing to do with any one of us You had nothing to do with destroying the liquor business We was innocent bystanders And that which we weren't innocent of Well we We most surely were ignorant of You 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 twist words You You lie shamelessly You think you are better than everyone else Theodore That is a very still woman Angelo Bronte Dutch Vanderlund Arthur Morgan The pleasure is mine John Marston All mine Please Bueno Le ha gustado el carisma ¿No? And my friend Have his son Of course Of course But Should I be out of pocket Over a misunderstanding Of course I know You would not want that No 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 So How about this You perform Simple job for me Joder simple job Simple job Asalte a la cárcel federal A couple of people Have taken to grave robbing In this cemetery That is a fine place for it The best Ha sido bueno el chiste Ha sido bueno el chiste Ha sido un buen chiste No entran en el sillón Es verdad Con Arthur en el medio Y se queda el dach tomando un chupito con este hijo de puta italiano Basta ragazzo Basta ragazzo Yo me quiero morir ¿Por qué sigo trabajando para este puto comunista de mierda? Impositor Tirano Dictador Feo Y puto Que bonito de noche Se ve chiquito mi caballo Por eso tengo que un pony Tío Y que me juego en un pony loco Ya pues no te gusta no Ya es muy chiquitillo Por eso me gusta el gordo Es un caballo potente Es que es chiquitísimo Una yegua Pero que basta que sea una yegua Es una raza de caballo muy chiquitilla Coño Y el Arthur es demasiado grande Mira que brazo loco Es muy anticlimático Lo siento loco Voy a ponerme en esta Cuidado hombre Buah vaya cagar Hace un ruido el copón Lo voy a quitar Mira el Dios Qué miedo loco Está escapando Ya la he visto Pero no puedo correr Eso es He visto un tío correr Pero no he podido seguirle Hay un tío ruptando aquí Va te va baiteando con cosas Que no puedo correr Ya por lo grande que sea Sí, a ver Estamos de acuerdo Aquí sí Bueno no me lo puedo creer tío Es de loco Ya no se ve nada Miral Miral Cuándo Miral Boa Si Algo Tío S Mierda, se me ve la pelada El alijo Vaya dos Esta no que lleve una gorra coño Pero la del juego Vale, al primer lugar Ostias, llevan pasta A robar, a robar Ostias Claro, llevan cositas de los cadáveres, ¿no? Supongo Supongo que se refiere aquí, ¿no? Nos saltaron, es aquí Pero, ¿por qué hay marca ahí atrás? Bueno, bueno, vale, se refiere ahí Que las dos son otra vida, sí, literal Cuidado, hombre Qué susto Se va Hostias, y ahora También se refiere ahí ¡Suscríbete! ¡Habré un cuerpo! Parece fresco. Todavía está llorando. Debería haber sido matado. ¡Están todavía aquí! Están cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Haddas! ¡Haddas! ¡Memorete con los 7! ¡Y Red con los 23! ¡Haddas, chicos! Muchas muchas hadas. A ver que matan a estos en sigilo, ¿verdad? Sí. Tiene pinta. ¡Se mueven! Ahora, ahora, nunca! ¡No, never! Pero que soy dentro de un imbécil Mala, ya le he pelado Ya, tío, porque Es totalmente malfario Eso que acaba de pasar ahí, ¿eh? Es muy malfario Que mía, es que bonito, ¿eh? Ok Ok Joder, tendrá un saco con joyas de cadáveres Es creíble, ¿no? ¡El mío, cojones! Por everything Y se ríe Y no nos cuenta na' Buf Mira, este problema es un caballo más grande, ¿sabes? Es que es un pony, de verdad Es una cosa Uy, qué mal me huele Dutch De verdad No tiene sentido Qué mal me huele Este hijo de puta Encima es Savaro Como el solo Es que estoy seguro que hay algo raro, ¿eh? Qué huele a puta mierda, loco Qué ruido hace el candelabro, ¿eh? No es espagueti Se está diciendo Hostia, le llama a papá No se ve una polla, loco Sí, el caballo es el que habla Claro, como siempre Sin hacer nada El hijo de puta Brutal El ruido parece la habitación De tus compañeros de piso El niño va delante de este hombre Lo voy a estar Ya ahora se ve Sí, hay que lubricar con aceite El rollo de eso ¿Qué está pasando? Ah, vale, vale Digo, no está la madre ahora ¡Pancho! 30 meses, tío Muchas muchachas ¡Vamos! 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 ¿Puedo ir para jugar ahora? Ah, ¿ah! Bueno Bueno Nos encontramos con el presidente Bronte Él es, eh, un carácter ¿Si ahora? ¿Vas conociste al italiano más fuerte exponer antes? No fuera de un círculo Bueno Déjame decirles todo Juan Te vas a comer con tu familia Arthur Gracias Gracias Jajos Para hacer algo Para hacer Interesante No funcionan, pero primero vamos a beber una bebida. ¡Hombramos a Jack! Bueno, el niño está seguro, gracias a Dios. Gracias, Arthur. No sé cómo decirlo. Gracias. Puto Arthur, tío. Es Jesucristo, ¿eh? Ya, el ducho es una mierda. Totalmente. ¿Te lo pasa en completo? Sí, bueno, no. ¿Qué pasa aquí? Cine, 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 cine. Oh, no. Esto es como... La tipe que te mete en la peli. De... Estamos muy unidos, nos queremos. Venen bajando. Qué temita, ¿eh? Un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando. De la sierra morena. Esto es... La calma ante la tempestad. Un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando. Ay, 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 ay. Qué bueno. Cantando flores, porque cantando se alegran. Cielito lindo de mis corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie. Cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie. Cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Qué guapo. Canta y no llores, porque cantando se alegran. Cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran. Cielito lindo los corazones. Yo sería Arthur Morgan, ¿eh? No es broma. Qué guapo. Ahora, cada uno dormirse. Adiós, niño pedante. Qué bajón, ¿no? Y con la flor del trompillo, me venía consolando. Yo soy como el coyotito. Déjame irte algún día. Gracias, mamá. ¿Puedo jugar un poco? Y me voy al trotecito, mirando por debajo. Uuuh, hui. Ya sé que me he vivido en el cuenco. ¿Dónde habitan los tuchones? Ya cayó el que... Qué ambiente tiene. Qué real es todo, ¿eh? Es una locura lo inmersivo que es esto. No tiene sentido, tío. Ya una peli de Red Dead, sí. Y espero que estuviera... Bueno. Cierra, vale, sí. Qué realista es todo, tío. Es súper inmersivo, ¿eh? Dios, qué barbaridad. Vale, pues, muchachos, muchachas. Pues hoy lo vamos a dejar por aquí. En nuestra larga travesía e historia por Red Redención 2. ¿Vale? Bueno, podemos dejarlo como despedida esto, ¿no? Y mañana volveremos. Mañana vemos pronto, antes. Mañana sí, a 5 aquí o 6, estamos 100%, ¿vale? O antes, ¿no? Nos quedamos aquí. Chicos, gratos por las subs, por el apoyo, por los bits, por estar ahí como siempre, por disfrutar con la serie. Espero que estéis gozando mucho del tema. A mí me están cantando. Y nada, mañana seguimos, ¿vale? Gracias a todos, de verdad, ¿eh? Mañana es Reddit. Sí. Y luego esto. Chicos, besazos. Gracias por todo. Y os dejo con la cena mientras me retiro. Para que escuche cosas, yo no sé. ¡Hala! Adiós, guapos, guapas. Chao, chao. Y un chico, creo que es. Y él decidió que yo iba a ser hangado por él. ¿Para un chico? Sí. All right, all right. Only some folks thought it was unfair. And at the hanging, there was a riot. They went to lynch me. But someone I never saw, he shot the rope. Cleaned through. Instead, they hanged the sheriff. And I got away with nothing more than a sore neck. Was she scared? Absolutely petrified. Fair enough. Ha ha. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!